Hola, 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 vamos a empezar. XCOM, Quimera Squad, empezar, vamos a continuar. Estamos por el segundo capítulo y nos estamos enfrentando a... Había alguna forma de mirarlo, pero no me acuerdo. Investigación. La progenie, efectivamente, te lo iba a decir. A los tíos psiónicos. Y tíos psiónicos es entretenido porque tienen daño garantizado con sus poderes psiónicos. Así que eso siempre mola. Todas las facciones tienen algo cansino. Unos tienen a los tíos psiónicos que te hacen daño garantizado, otros tienen... a los que nos enfrentamos tienen a las torretas que están ahí. Bueno, algunas son más fáciles de esquivar y a los Zem y Andromedones y Crisálidas y el combate contra el jefe que era la esfera de los cojones. O sea, la... la bolita, ya sabéis a lo que me refiero. Eso de Taka y cosas psiónicas y 300.000 de escudo. Y la otra facción que nos falta por ver también tendrá cosas entretenidas, sobre todo, porque nos vamos a enfrentar a ellas en tercer lugar y las personas que nos enfrentemos en tercer lugar siempre va a estar más cheto por algo. Ya he completado el Cerbero. Sí, te lo iba a decir. Es como cerebro, pero cambiado para acordarse que tiene un cerebro dentro. Aún así no lo conseguiré. Pero... estamos en... para hacer la segunda misión, me parece, eventualmente, dentro de cinco días, de los iónicos. Vamos, no me voy a la progenie. No es como si haya acabado la historia dos veces ya para acordarme de los nombres de la gente. Si no me acordaba del nombre del Cerbero hace cinco segundos, ¿cómo quieres que me acuerde del nombre de esta gente? Eh... He completado una segunda partida por mi cuenta. Con mods, para probar los mods. Importante un mod para poder tener a todos... reclutar a todos los miembros del equipo, porque aquí solamente podemos tener a ocho que ya los tenemos, si recuerdo cómo se cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Magnífico. Hemos dejado fuera a tres. Que en Blue Blood no me ha aparecido nunca para elegirlo, pero lo hubiera elegido. Es un personaje que está bastante cheto. Eh... ¡Mierda! Y otros dos, efectivamente, con sus nombres y su historia y esas cosas. A lo mejor podríamos ver la historia, la biografía de la gente, pero ya hemos empezado un poco tarde. Mañana ya vemos los personajes que definitivamente deberíamos encariñarnos con ellos, porque ya son los ocho que se van a quedar. Hay tres que nunca se van a llegar a unir a ti. Y mientras tanto estoy intentando recordar cómo se llamaban los otros dos, y... no me acuerdo. Uno es Claymore. Claymore, que se sienta aquí, y el otro que se sienta al lado, que también tiene poderes psiónicos y eso, y ha aparecido para elegirlo, pero no lo hemos elegido, porque no me parece gran cosa el personaje, pero bueno. Además es bajito, así que por ahí seguro que ha tenido que influir algo también. Juzgar a la gente. Tenemos dos de anarquía, y esto es raro. Pronto cuando empecemos a subir todo a nivel 2 y eso, esa anarquía desaparecerá, pero por ahora aún nos falta bastante. ¿Qué tuve? Tuve algunas... alguna... alguna ventaja de conseguir algo gratis, ¿verdad? Y subí seguridad al rango 3, que no me parece mal. La información siempre es muy importante, y viendo esa información tengo que subir alguna al rango 2 hoy. No, era algo como escudo, era algo como definitivamente como escudo, pero no me acuerdo el nombre del otro que falta, el tío siónico ese, bajito. Pero bueno... Viendo ya, jugando con mods, hay un mod para poder reclutar a los 13, 11, 11 personajes. Y entonces ya sé qué habilidades tienen todos, a su máximo nivel. Primero, creo que a Axiom le he puesto mal este nivel de habilidad. Con secuelas, mejorar el machaque, influye una pequeña cantidad de daño a los enemigos cercanos. Creo que me he equivocado al elegirla. Creo que mejorar hubiera sido mejor. Sobre todo, con ventajas que va a tener después. ¿Reducir uno de daño...? ¿Reducir...? Esto está mal traducido. Creo. Porque en la descripción en inglés, me parece que pone... Action, tiene posibilidades de reducir a uno el daño de un ataque. Tiene posibilidades de que algún ataque le haga uno de daño. Y ya está. Y por lo tanto, hacerlo tan corrísimo. Y eso hubiera sido más útil que esto, que nunca veo que haga daño a los enemigos cercanos. Pero supongo que tendremos que tirar con esto. Otro de los mods es poder coger las habilidades, aquí te sale un botón para poder cambiar las habilidades de la gente, que es útil teniendo un número tan limitado de personajes. 8. Máximo, como fastidies uno, va a ser jodido. Y creo que Action puede o puede que no lo haya fastidiado. Lo he jugado en Imposible, pero tenía algunos mods... Bueno, tenía un mod que mejoraba la inteligencia artificial de los aliados, pero tenía otro mod que aumentaba el daño crítico. De 1 a 2. Y eso ayuda un poco, si sabes cómo jugar, flanqueando gente, sobre todo con esta, con Godmother. Se puede sacar bastante demasiada ventaja. Es un poco como jugar con niebla roja, que no le saca mucho provecho a la CPU, pero tú la puedes sacar mucho provecho. Entonces, por un lado lo hice en Imposible, pero por un lado lo hice más fácil y por otro lado más difícil, pero yo creo que en general lo hice un poco más fácil que jugar lo Imposible de por sí. Pero bueno... Ea, probé mods. Y con algunas cosillas. No hay muchos mods, pero bueno. Poder manejar a todos los personajes. Un arma legendaria para esta, que es la única que no tiene arma legendaria y cosas así. Que no está... Hombre, está bastante chetilla el arma, pero las armas legendarias van a estar muy chetas, ya las veréis. Y por cierto, bueno, épicas, las han llamado aquí. Tenemos un arma épica en alguna parte para coger. Efectivamente una pistola épica. Lástima que el pistolero principal, Blue Blood, que es como la clase de pistolero. En el XCOM 2, cuando te coges a un francotirado y lo llevas con pistolas y todas las ventajas de pistolas. En XCOM 2, con los accionarios tan grandes y tan lejanos, no está tan cheto. Aquí está bastante cheto, con los accionarios tan pequeños. Pero es un personaje que no tenemos. Pero está muy roto ese hombre. Y lo echo de menos. En mi... Los cuatro personajes que más control de masas tienen, serían para mí. Passwork. Godmother, que ahora sí que lo ha utilizado mejor y ya veis todas las habilidades que tiene y están chetas también. Blue Blood, el pobre que no tenemos. Y Axiom. Perdón. Zephyr, Zephyr. Axiom es este. Axiom creo que tiene menos. Luego pondría a Verge, probablemente, con lo de controladas mentes y esas movidas. Bueno, hay un juego al que podemos jugar y definitivamente estoy dando a aparentar como que lo estoy jugando, pero no lo estamos jugando y tampoco tenemos tiempo ilimitado. Aunque esta semana va a ser solo XCOM, así que acostumbraos. Vamos a jugar al juego de jugar. En el asamblaje hay cosas que hacer. Conseguimos... Escaneamos equipo táctico de entrada. Me parece bien. Sin embargo... Hombre, dos de estos objetos pueden llegar a ser útiles. Los tres. Preferiría... Hombre, el blindaje supremo... El blindaje supremo siempre llama la atención. Cuando hay desmodulares voy a pasar de ello como de la auténtica mierda. Operaciones especiales mejoradas es una cosa que tengo que hacer eventualmente. Ah, no. Esto permite poner a dos personajes aquí. No, esto no es lo que quiero. Ay, mierda. No recuerdo cuál es la que quiero. Tengo que subir a nivel 2. Ah, no. Tengo que subir a nivel 3. Un equipo de... De algo. Sí. Tengo que subir a nivel 3 o un rango financiero o tecnológico. El problema es que no recuerdo cuál era el que tenía que subir para conseguir entrenamiento mejorado. Si quiero poner a dos personas a hacer algo, en principio va a ser a entrenar. Por si reciben heridas o lo que sea. Con Zephyr entrené la vida, me parece. Terminal tiene ya para entrenar potencial. La gente, según suba de nivel, voy a necesitar ponerlos aquí a hacer el mamarracho. Mejorar las operaciones especiales tampoco está de más para conseguir más recursos, pero los recursos por ahora los llevamos relativamente bien. Los recursos en esta dificultad no van a faltar. Creo que en imposible te dan un poco menos de recursos. O cuestan más subir los recursos en el... Subir las... Equipos de campo, joder. Me parece que cuesta un poco más, porque me costó más empezar a subir los equipos de campo. No sé por qué conseguí menos datos. En imposible, o qué hice, que me costó un poco más. Luego tienes de sobra, pero al principio es lo que cuesta. Entonces no sé si es tecnológico o financiero el que quiero. Vamos a jugárnosla. Y voy a decir financiero. En principio porque me gustan los dineros. Y estoy subiendo cosas a rango 3 sin tenerlos a rango 2. Pero necesito ver que me han desbloqueado. Entrenamiento mejorado. He tenido suerte. Menos mal. Quiero este entrenamiento mejorado. Por ahora. Definitivamente necesito pistolas, subfusiles, escopetas... Las escopetas ya las mejores, fíjate. Pero esto lo necesito también. Lo sé. Pero esto me va a permitir que seamos un poco más eficientes con el tiempo en la base. Vamos a tener que llevar equipos más variados. Con gente que utilizamos menos. Pero los entrenaremos lo más rápido posible. A ser posible. Y nos libraremos de las heridas en el caso de que las reciban. Lo más rápido posible. Así tendremos. Cuando ya nos hagamos con unos personajes. Aunque yo sé. Los personajes que me gusta usar. Podremos llevar al equipo A. El equipo mejor entrenado. Siempre que todo el mundo tenga los entrenamientos que tengan que tener. Vamos. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Amigos. ¿Qué tenemos nuevo? Parche médico, escanero holográfico y analizador de blancos. Ocurre una cosa. Tengo a terminal y tengo a patchwork. El parche médico hace la ventaja de terminal. Cuando entras en una entrada. En una. Cuando haces un asalto. Puedes tirar con el personaje que esté en segundo lugar. Por algún motivo. Te siempre tiene que ser el que está en segundo lugar. El parche médico. Que cura dos en la entrada. El escanero holográfico es más interesante. Este 50 de crítico adicional en la entrada es interesante también. Pero este es más interesante. Es como lo que hace terminal. Lo que hace patchwork. Que es escanero a los enemigos y te da más puntería. Así que prefiero eso. De todas formas. Tengo dinero. Pero lo voy. Bueno. Ahora voy a cobrar más dinero los viernes al tener este rango 3. Pero tengo dinero. Podría comprar algo de eso. Pero teniendo a terminal o a patchwork es un poco inútil. Lo que tendría que haber hecho en su lugar. Viéndolo aquí. Es haber investigado. A lo mejor sí que lo he investigado las bombas de entrada. Creo que sí que lo he investigado. La bomba incapacitadora y cegadora y la de humo. Una bomba de humo siempre es interesante y voy a comprar una. No habré comprado ya una. Puedo volver a entrar a la tienda una vez que hayamos elegido la misión a la que ir. Aunque ya sea la que voy a ir. Pero una bomba incapacitadora y una bomba de humo en las entradas es siempre interesante tener. Siempre me gusta tener. Sobre todo en las misiones de tres entradas. O sea en las misiones en las que hay que entrar tres enfrentamientos. Pues en un enfrentamiento analizo. En un enfrentamiento tiro una bomba de humo. En otro enfrentamiento tiro una granada que les desactiva las armas en la entrada y así pues cobro menos heridas. Lo cual siempre es bueno. Bueno, como ya dije, en esta partida no vamos a hacer las misiones estas de investigación. De que reducir el tiempo. Porque quiero hacer la mayoría de ensamblajes posibles. Que se vean la mayoría cantidad de cosas y conseguir las armas de rango 2 y 3 y las armaduras y eso. Y hay una pistola épica. Así que vamos a por la pistola épica. Una cosa. ¿A quién estoy llevando? No he puesto a nadie a entrenar. Alguien del equipo necesita entrenamiento. Que lo diga ahora. Estos dos de vida vamos a ir sin escudo. Pero me he acostumbrado a jugar sin escudo en muchas ocasiones. Tú vas a estar detrás. Tú puedes esperar un poco para el entrenamiento. El escudo si consigue esta vida sería bueno. Tenemos una persona de todas formas parada, que es terminal. Vamos sin escudo y sin curas en este momento. Quiero usar a Zephyr. Quiero subir a Zephyr. Zephyr me parece muy buena. A lo mejor cambia... Tú como no estás sin entrenar voy a poner a terminal. Aunque terminal creo que sí que está entrenada. Vamos a cambiar un poco. Entonces tengo cura pero no tengo análisis. De todas formas, estas misiones suelen ser un enfrentamiento solamente. Llevar a las curas tampoco es tan necesario. Te vas a esperar. Los demás están bien como están. Aunque tengo que ir decidiendo a quién voy subiendo y a quién no. Aunque idealmente deberíamos poder subir a todos. Vamos a jugar al juego de jugar. dejar objetos disponibles. Tengo esos objetos de entrada. No padre. Por cierto, la tarjeta es inútil llevarla. Ahora que tenemos... Vamos a llevar casi siempre. Si no llevamos a terminal vamos a llevar a Patchwork y es muy probable que llevemos a ambas. La tarjeta de entrada es un objeto prácticamente inútil. Si tienes alguna de las dos, porque ellas pueden abrir esas puertas. Así que no se lo voy aquí para nadie en su lugar. Vamos a coger una bomba cegadora. No, perdón. Una bomba de humo. Me gusta más. Y una incapacitadora. Esta de vez en cuando. Pero bueno, no veo por qué no. Ahora... ya las tenía compradas. No las tenía... No me han salido los objetos de equipar porque justo la gente que las tiene equipadas ya las tiene en el equipo. He comprado demasiadas bombas incapacitadoras. Esto lo hice el último día. Tú, 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 tú. Vamos a viajar en el tiempo. No se ha visto. Esto vuelve al inicio de la estrategia. Eso ha sido una cagada de no acordarme. Lo jugué hace cuatro días. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. No tenéis pruebas. Ah, mierda. Tengo que volver a subir. La cosa de subir. Financiero. Ignorar todo el principio del vídeo. Y eso que estamos un hombre de hierro y sin embargo he podido volver atrás en el tiempo. Pero mira. Que le den. No hay pruebas. Nadie ha visto nada. Hacer como que os han hecho lo de los hombres de negro y esto. Os han flaseado y os habéis quedado empanados. Y no recordáis nada de nada. No tenéis pruebas. Mirad. Uuuu. Mis poderes vudú. Os dicen que no habéis visto nada raro. No ha ocurrido definitivamente nada raro. Entrenamiento mejorado. Sí. Que hay mucha gente que le hace falta entrenamiento. Estáis todos bien. Sí. Estamos todos bien. Definitivamente no tenía que gastar dinero tontamente para nada. Porque ya tenía todo comprado. Buen trabajo. Equipo. Creo que llevé a estos. Sí. Vámonos. A fuego. Sí. Uuu. Ya está. Ya. Creo que no. Creo que no tengo nada más que hacer. Patchwork. Tú tampoco tienes una mierda. Vamos a necesitar fusiles mejorados. Seguramente lo siguiente. Porque después de las escopetas es lo que más usamos me parece. La pistola ahora que vamos a conseguir una épica a lo mejor. Va a ser interesante. Pero bueno. Tejido mecánico. Objeto de entrada a la carga explosiva. Granada incapacitadora. Ah coño. Objetos útiles. Vale. Eh sí. ¿Por qué no? Ambas cosas me gustan. ¿Y tú? Patchwork. ¿Balas tranquilizadoras? La tarjeta de acceso es tontería. Pero te la voy a poner porque no tenemos nada más que ponerte y definitivamente nunca en ningún otro en realidad hemos tenido nada más que ponerte. El sistema de puntería va a ser mejor que se lo ponga a Verge que va a ser más de disparar y acertar a los objetivos. Esto va a marcar a la gente. Aunque no sé si hace falta que realmente impacte pero por si acaso estamos guay. Estamos todo equipado y todo bien y sin ningún tipo de errores. Y creo y puede o puede que no se me hayan seguido duplicando los botiquines. No. Creo que tenemos no tenemos botiquines duplicados. Eso está bien. Son nano ¿verdad? Sí. Perfecto. Maravilloso. Solamente es una entrada. Hay un muro así que pondré una bomba. Ufff. Y solamente hemos tardado 20 minutos en empezar. Yo qué sé. Algo así. Una movida. Pero bueno. Quiero... Un informador nos dio el soplo. Aquí hay un arma especial. Guay. Básica... Eh, ¿no decías que había un muro? Me has engañado. Zephyr en primer lugar. Godmother en segundo. Bomba de humo. ¿Por qué no? Solo es un encuentro, ¿verdad? Sí, solo es un encuentro. Eh, Verge antes. Patsukor puede hacer más desde atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Las tira un poco a través de la verja, pero bueno, te perdono. ¿Qué tenemos? Un resonante. Esos van a tener cierta prioridad. Los resonantes van a tener cierta prioridad de matarlos, me parece a mí. Porque los resonantes pueden... Pueden aumentar los poderes iónicos de los compañeritos, si no me apetece. Este resonante debería estar muerto. Y ahora, ¿se podemos matar al esclavo? Qué fallo, pero el golpe de alfa está hecho. Estos porcentajes no son gran cosa. Vamos a levitar. Con levitarlo ya no nos va a atacar, pero... Es una muerte casi garantizada. Bueno, de 3 a 5, ya veremos. Por supuesto. No cambies nunca. Vale, ese resonante creo que está muerto. 4 de vida deberíamos poder quitar. Y me parece que Zephyr ya está flotando. Lo cual siempre mola. Ahí está nuestro objetivo. Ahora... Oh, Dios mío, Zephyr. No tengo una mierda de habilidades contigo todavía, ¿eh? Pero nada. Hay que subir a esta tía rápido. Porque esto no hubiera sido un problema dejar a ese tío con uno de vida. Pero ahora sí es un pequeño problema. Una cosa que tiene buena Godmother es que con el golpe alfa se pone justo detrás del compañero. Y eso es útil. Nos deja bastantes opciones. Sobre todo en los enfrentamientos únicos. Habría que ir a por este acólito. Pero ahora de una hostia yo al acólito no me lo cargo. Dios mío. Está con nivel 1 Zephyr, a que sí. La hemos llegado a usar. Creo que participó en una misión. No tiene nada aprendido. Esto no me sirve de nada. Si no mato a la gente... Me da igual. Así que resonante que es garantizado. Mejor que nada. Ah, pero cuando le pegamos un resonante pasa eso. Puedes tener pánico. Puedes entrar en pánico. Si lo matas de cerca. Zephyr se va a chetar bastante, pero ahora está bastante jodida. Ahora, hay que decidir qué hacemos. Podemos adelantar el turno a alguien. Usualmente vuelvo a adelantar el turno a Zephyr, porque es daño garantizado. Y ella se puede cubrir para llamar la atención. Pero ahora que no tiene nada subido, estoy empezando a dudar. Esto no hay motivo para no hacerlo. Pachuor seguramente sea más útil aquí, porque hay gente... ...que les vamos a poder hacer un golpe múltiple, yo creo. Y ese esclavo moriría. Pachuor, aunque Pachuor está sin guardia. Oh, Dios mío, no he leído la entrada. No recuerdo si había... A lo mejor tenía para quedarse en guardia. Me interesaría que siguiera en guardia. Podemos hacer movidas mentales. Y Zephyr deja de flotar, de verdad. Míralo. No acabas de entrar. Creo que es tu segunda misión y ya estás flotando. Verge controla mentalmente a la peña. Creo que voy a hacer. En su lugar. Lo que sí que puedo hacer yo aquí... ...seguramente sea una dispersión. Me va a dejar sin cobertura. Porque si lo hago aquí... ...dos pájaros de un tiro, la escopeta está mejorada, por cierto. Así que debería posiblemente matar a ambos. Y si lo forzamos un poco... ...a lo mejor puedo venir aquí. Y no sé si pillaría al reptil también. Uno, dos, tres, cuatro cuadrados. No, si la dejo sin cobertura... ...es posible que pille a los tres. Lo cual sería una gran ventaja. Sería muy arriesgado. Pero es una misión de un solo enfrentamiento que le den por culo. ¿Qué parte de YOLO no habéis entendido? Pillar a los tres sería interesante. No sé si que esté en altura... ...y si esto va a cortar como cobertura para el sicario... ...pero hay que intentarlo. No cuenta como cobertura. Magnífico. Esto ha merecido 100% la pena. Esto ha merecido mucho la pena. Y si le hacemos que el acólito a lo mejor traicione al sicario... ...voy a hacer... ...estupor. Ese matón no me va a poder librar de él. Al acólito. Y furia al soldado. A ver qué pasa. ¿Por qué hay un andromedón aquí tirado en el suelo? No me había fijado de esto nunca. Con una vara de un... ...de un este, de un... ...vaya por dios. Ya me saldrá. Con una esta clava. ¡Es un ring de peleas! ¡Anda! Es un ring de peleas ilegales. ¿Sabes que no me había fijado? ¿Es un arconte? Sí, es una vara de un arconte clava. Como que han estado haciendo pelear un andromedón y un arconte. ¿Y ha ganado el arconte? Contra un andromedón. Permíteme que lo dude. Mata al sicario, porfa. Ahora los enemigos lo paga que tienen un millón de turnos y eso va a ser malo. No, al acólito, no. Que no te ha hecho nada. Y lo más embalante, está aturdido y me da igual que viva o muera. Le van a disparar a ella en lugar de a Zephyr. ¡Hombre, no! La han disparado a Zephyr, mira. Golpe gratis. Esa guardia... ...no ha servido de nada. Todo el mundo casi muerto. Pero no del todo. ¡Y aaauch! Ahora ya hemos perdido el escudo. Dame esa pistola, porfa. No me revirás, en serio. Eso ya es daño grave. Quedarse uno de vida es daño grave. Me podías haber dejado a dos, cabrón. Que ya no es daño grave. Va a recibir herida, probablemente. Y eso no me mola. Y se han quedado todos súper lejos. Para que mi Gremlin no haga ni el huevo. Lo cual me encanta. Pues os voy a capturar, que podéis ser experiencia. Hostia. Pero... Que sepáis que me sabe mal. Me ofende mucho que seáis así. Vale que Zephyr estaba sin cobertura ni hostias. Pero... Tenía una... Tenía... Vamos... Su habilidad para protegerse. Lo que pasa es que, claro. Solo me... Protege de un ataque. Y normalmente... Los enemigos no atacan tan de seguido entre ellos. Ellos solos. Este golpe paralizante mata. ¿Verdad? Bueno... No tiene importancia. Cojamos a este que está escondido. Y el resto lo van a pasar peor para atacarle. Podría haber intentado hacer una... Subyugación, pero para qué arriesgarse. Bastante la hemos liado ya. Vale. Hay que dormir a ese matón. Y lo demás está hecho. Pero necesitamos subir a la gente. La gente que no tiene suficientes habilidades... No nos vale para tanto. De todas formas, le han hecho dos críticos seguidos. Sí, ya. Pero bueno. Le voy a hacer azote mental. El resto de peña yo creo... Creo que esto no le despierta. Creo. No, no le despierta. Y el resto de gente pueden intentar... Subyugar. Por... A ver si conseguimos los datos. Que más datos es más mejor. ¿Tú qué haces aquí todavía mirando? Vete a tu casa, espectador. Nada más que heridas a una, pero son graves. Podría ser herida. Lo cual es un mal comienzo. Sobre todo con una... Que quiero subir lo más rápido posible y que esté en combate. Porque en esta parte del juego todavía es útil. Llegando al final se vuelve menos útil. Ah, hemos conseguido la información. Eso está bien. Ahí está. Cicatriz. ¿Buscas tierras llenas de aventuras o tal vez algo de los pequeños del hogar? Ven a Zot Babbel. Estamos a tres manzanas de la plaza en Ciudad 31. Movilidad. No veas gráficas del viejo mundo y del nuevo. Ven a ver lo que todo el mundo está pensando. Necesita movilidad ese personaje. Especialista en combate cercano o intocable. El siguiente ataque de fallar está bien. Sin embargo, especialista en combate cercano está muy cheto. Cuando haces un disparo de reacción a los enemigos que están a uno de distancia, básicamente. Requiere munición. Así que necesitaremos más munición. Pero ese ataque está muy cheto. Y Godmother se está empezando a chetar. Esto ya es muy bueno porque corres hacia el que vaya a ser segundo en la lista. Le disparas a su lado. Y si quiere huir, le disparas otra vez. Así que eso es casi daño garantizado. Sobre todo si tienes crítico. Macho. De veras. Estoy además entrenando a otro. No te puedo quitar la cicatriz en este momento exacto. Dentro de dos días, sí. ¡Oh, mierda! Ha subido esto al máximo. ¡Oh, mierda! ¡Cago en la Renfe Terminal! ¡Vuelve! El altercado es una misión ligeramente más complicada. ¿Puedo hacer Dragnet? Sí, me puedo llevar estos datos así sin que se note demasiado. No me llevo todos, pero me llevo algunos. El altercado es si una cosa llega al máximo, hay alguna posibilidad de que aparezca. A veces no aparece. Y entonces sube la anarquía. Pero si aparece puedes bajarle la furia a una región. Pero es una misión de tres o dos fases. Así que es una misión de las larguillas. En un momento que a lo mejor no es ideal tener que hacer una misión de las larguillas. Torque, te va a tocar hacer operaciones especiales de nuevo, me temo. O si quieres, puedo enviar a Zephyr. Perdón, Axion. Zephyr tiene que esperar para curarse esa cicatriz. No voy a poder usarla. Y eso no me mola. Creo que debería reducir... Artículo gratis en el mercado negro es interesante. Pero no recuerdo si lo he investigado ya o no. Equipo de campo, por supuesto que siempre es interesante. Que no es lo que he investigado. No recuerdo que he investigado. Porque aquí no tengo la marca de equipo de campo gratis. Sería un buen momento para investigar un nuevo equipo de campo gratis. Esto baja la anarquía. De la anarquía no me preocupo. Tenemos que hacerlo muy mal para que realmente suba la anarquía mucho más de estos dos. Puede que tres puntos. Si reducimos la agitación aseguramos de que eso no ocurra. Y ahora casi me hubiera interesado tener dos ranuras aquí. En lugar de aquí. Que es lo que he decidido hacer. Creo que voy a tirar a por el equipo de campo. Va a ser posiblemente pan para hoy y hambre para mañana. Pero... Acción, vas a ir tú. No te vamos a usar en una temporada. Me temo. Y pongo a Torque aquí. Porque en esta ranura me gusta dejar a la gente... Que no está dentro del equipo. Pero a lo mejor podría necesitar que estuviera. Y aquí están a mano. No están haciendo nada realmente importante. Cualquiera puede hacer esto. No tiene que tener ningún rango específico ni nada. Como ciertas operaciones especiales. Así que ni el entrenamiento que no los puedo sacar hasta que no terminan. Sí puedo sacarlos. Pero no es recomendable porque no sirve de nada. Entonces se habrá internado. Y poco más que decir, la verdad. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a hacer el altercado. Hombre, podría haber utilizado lo de la anarquía. Vamos a usarlo. No sé por qué no lo he usado antes. Para haber empezado a bajar el cooldown. Pero bueno, no importa. Altercado. Primera squad, el consejo me ha pedido que contacte con vosotros para tratar un asunto delicado. En pocas palabras, la comisaría 31 no cuenta con el equipo necesario para afrontar situaciones de emergencia. Antes contratábamos mercenarios, pero los resultados no fueron precisamente brillantes. ¿Mercenarios, dices? La alcaldesa Nightingale nos aseguró que estabais aquí para proteger a Ciudad 31. Demostrarlo. Os quiero preparados para cualquier emergencia que requiera de vuestras habilidades únicas. El consejo estará observando. ¿Tú? Eras un doblador también en XCOM 2, me parece, pero no sé cuál ahora mismo. Me suena mucho su voz. Dos de agitación, vamos para allá. Las fuerzas enemigas no son nuestro único problema. Advent dejó muchas amenazas latentes. Si la violencia estalla en la ciudad, nuestra responsabilidad será proteger a los ciudadanos. Godmother será un personaje que utilice hasta el final del juego. Está bastante cheta. Y luego entre Terminal y Patchwork, como me falta uno de mis regulares, a lo mejor van a ser ambos. Ambas. Puede que este equipo que tengo ahora mismo se parezca bastante a lo que acabo utilizando casi hasta el final del juego. O hasta el final del juego. Es bastante nivelado. Esta tarjeta de aquí sobra muchísimo, vamos. Prefiero no ponerte nada que ponerte eso. Tenemos a dos hackers. ¿Quién pongo la carga explosiva? Si tengo que... ¿Solo es un encuentro? ¿Un altercado de un solo encuentro? Pensaba que eran de más encuentros. Bueno. Están preguntando si Axiom recibió cicatriz, el mutón. Creo que sí. Pero ya lo entrenamos para que se le pasara. ¿Puede? No lo sé. Siempre podemos volver atrás en el tiempo, aunque el juego supuestamente no lo deje. Ponte una carga explosiva, yo qué sé. Nanobotiquín, tú sí. Y granada en capacitadora para otra. Me parece insultante, pero... ¿Esquivar? ¿Estamos locos? ¿Qué lleva puesta la gente? Tú quítate esto, anda. De todas formas, necesito más variedad de objetos. Hay algunos objetos que me gusta usar. Pero usualmente depende de que me lo den como recompensas de misión. A lo mejor necesitaré conseguir alguno yo por mi cuenta. Fusiles de asalto extraños no tenemos, ¿verdad? No. Hemos conseguido pistola y subfusil hasta ahora. Constante Oscar. ¿Tú qué hacías? Lluvia de balas. Lluvia de balas es daño garantizado, ¿no? Perfecto, vale. Es el arma que quiero que tengas. Además es subfusil. Estaba pensando en ponérselo a Patchwork, pero es que Patchwork sí que utiliza un fusil fusil, no subfusil. Así que definitivamente sé cómo funciona el juego este. Continuemos. Eso es todo. Coño, no había visto nunca ese graffiti en el... ¿Qué misión es esta? He visto varias misiones de terror de estas de... Está el rojo vivo en una región, pero esta no. La última anualidad recibe una acción adicional. Vale. Terminal. No sé si tienes una habilidad importante, pero voy a suponer que sí. Godmother en primer lugar. Verge en segundo, con bomba incapacitadora. Patchwork. 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 Oh, wow. Claro. Patchwork tiene poco nivel todavía. Es una de las últimas en entrar. Digo, Patchwork y tu análisis. No tengo en... Patchwork tiene nivel 1. Uf, por eso... Tenemos que subir a esas. Tenemos que subir a Patchwork. Y tenemos que subir a Zephyr. Importante. Me faltan habilidades. No ha subido nada Patchwork. Yo pensaba que estaba en nivel 1, por lo menos, para hacer el análisis. Que Patchwork innatamente puede analizar objetivos y, por lo tanto, más posibilidades de acertar. Si podéis matar a ese, lo agradecería. Oh, no esperaba que fuera a funcionar. Debería decírselo más a menudo. Mata a ese. Tendría que haber salido un crítico muy fuerte y me parece a mí que no, pero vale. Entre todos podéis, si creéis. Si creéis suficientemente fuerte, podéis. Un tío normalito. Le habéis hecho dos de daño a todo el mundo. Lo tenéis en cuenta, ¿no? ¡Ah, mira! Este, dos... Dos. Ok, no he visto esta misión, pero he visto una parecida. Tenemos que salvar a la gente. O evitar que los maten. Estamos en el turno regalado. Estamos en el turno extra que tiene Terminal por haber entrado última. Y este turno no va a ser turno para ti. Aunque una lluvia de balas podría ser interesante. Y una granada incapacitadora. Pero tenemos Berserkers. Dos de ellos. Y uno de ellos es el número 2. Y el otro el número... Un momento. Tres Berserkers. Tres Berserkers. No dos. Tres. Lo cual es interesante habiendo inocentes. Y uno es el número 2 y uno es el número 3. ¿Eso es entretenido? Godmother, ¿crees que puedes llegar en un turno a alguien? O si no le regalo el turno a Bersh para que duerma alguien y o le ponga furioso. Bersh. Esta va a ser complicada. Para estas alturas. Podría haber ignorado la misión perfectamente. Lo cual hubiera subido una anarquía a la ciudad y eso es todo. Pero no tengo que dejar que mueran tres personas. Pero es probable que alguien muera. Creo que voy a dormir al número 2. Si puedo. Está demasiado lejos. Uno de aturdimiento se va a mover. Pero no va a atacar. Eso está bien. Es suficiente para mí. Y creo que puedo joderle la vida al número 3. Granada de fragmentación. Necesito granadas de plasma ya no tanto fragmentación. Que estamos contra el segundo grupo. Oye, no te enfades tanto. No tengo la mayor de las confianzas de que esto vaya a funcionar. Pero estoy a dos cuadrados de él. Y con suerte viene a por mí. 24% de crítico. Tengo la mira a la ser superior y solamente tengo 24% de crítico. Tengo la superior además. Ea, pensaba que estaría suficientemente cerca. Ha salido de todas maneras. 8, pero no se ha muerto. Se ha quedado un toque de vida porque por supuesto que se ha quedado un toque de vida. Espérate. Espérate. No llegas a atacar. Tienes un turno menos. No puedes atacar. Gracias. Ahora es cuando acércate a mí. Hacia a mí. Gracias. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. Y ahora puedo hacerle 13 daño garantizado al tío que le he stuneado antes. Pero nos toca stunear a otro. Va a haber que buscase las mañas. Godmother se ha cargado a pesar que en un solo turno y tiene la escopeta mejorada en un nivel nada más. Godmother con esa habilidad más futuras cosas que va... Bueno, más Cloud su última habilidad va a estar bastante, bastante entretenida. Tenemos buena puntería ahora que hemos hecho esto. Patchwork actúa después de nosotros. Y ese berserker está... No va a hacer nada. Aún así va a haber que empezar a bajarles la vida en algún momento. Pero para eso voy a tener que usar a Blue Blood. O sea, Blue Blood, joder. Estoy acostumbrado a usar a Godmother y Blue Blood de la manita. Ahora voy a tener que prescindir de Blue Blood. Y es una lástima. Ese tío está muy loco. Es muy hardcore. Pues supongo que utilizaré... ¿A ti? Para que le bajes la vida a alguno. Y luego empezaré a disparar porque tenemos la puntería subida. Y aparte poder utilizar azote mental. En el siguiente turno debería controlar a los cuatro. ¡No has disparado! Porque estabas con el arma inhabilitada. ¿A que sí? Te acabo de recargar el arma. Pero estabas en guardia. ¿Cómo podías estar en guardia sin el...? ¿Qué estado es esto? Esto es furia. ¿Tenías el arma inhabilitada? Ok. Puede que tuviera la arma inhabilitada. Mi estrategia no es rescatar a nadie. Es matar a la gente antes de que puedan hacer otra cosa. Este salvaje... Es muy probable que dispare a alguien. Y ese alguien sea yo. Pero... Bueno. Voy a intentar fastidiar al resonante, supongo. A ver si entre las dos nos lo cargamos. Voy hacia allá. No hay gente cerca... ¡Oh! Esto es suficientemente cerca. A ver. Va a ser muy patético. A este le vamos a quitar uno de vida, pero... Es un uno de vida que a lo mejor puede servir. Es literalmente mejor que nada. Por ahora. Por ahora. Password va a quitar mucha vida en el futuro. ¿Sabes qué? Puede que haya sido una mala idea. Esos dos de daño. No mates inocentes. ¡Joo! Uno menos. Tengo un golpe garantizado. Pero tenía que haber hecho al resonante pijo. Que va a atacar también ahora. Tú deberías tener el arma incapacitada ya porque ya te lo hemos hecho. Voy a incapacitar a este de nuevo. Y esta vez no tirarle furia. Pero este debería tener el arma incapacitada. Así que no debería... Aunque tecnicamente puedes recargar y matar a este. Fácil. Extremadamente fácil. Esta es de humo. No me sirve de nada. Pégale. Pero no la vas a matar. ¿Por qué no estoy formando equipo con Password? O sea, con Godmother. ¿Por qué demonios no he hecho equipo? Oh, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Por suerte tiene que recargar. Tienes que recargar, ¿verdad? Pero... ¿Y mi entrada con mi incapacitadora? ¿Para qué sirvió? Vale, bueno. El primer turno no contaba. Este era el bueno. Este era el turno bueno. Empezamos de nuevo. Godmother hace su movimiento. Y luego le pasamos... El equipo. Problema. Tiene solo tres balas. Y ahora una. Y no tenemos correr y disparar. Eso es definitivamente malo. Pero hay un 81%. Ese Versarker va a ser un problema. Podría venir aquí y posiblemente matar al resonante. Pero este crítico casi garantizado... Este está sobando a la mona. No me preocupa. Voy a... Esperar que pueda recargar en el turno que le voy a ceder después. Estoy lejos, ¿verdad? No estoy en pánico. ¡Ah, no! Dos cuadrados ya es cerca de ese tío. ¡Mierda! Formar equipo. Y ya veremos lo útil que resulta. No podéis resistir. Azote mental. Este está jodido. Ojalá pueda llegar. Puedo técnicamente llegar. El problema es que no puedo recargar entonces. Y eso es un problema bastante grande. Pero necesito quitarme a la mayoría que pueda y este está sobando. He arrestado al objetivo. ¡Hola! No puedo dispararte. Ah, tú tampoco pegarme. Eso es bueno para mí. Ese berserker número 3 es mayormente el problema. Le voy a quitar vida, pero se va a enfadar y puede que le pegue a un inocente. Y mi disparo garantizado lo he gastado ya con la siguiente. Va a ser entretenido ver qué ocurre. Pero depende de la inteligencia artificial. Si quiere o no ir a por el objetivo o ir a por mí. Sí, me da igual. Busca un ángulo más o menos y dispara al tonto de atrás. Y si cuela y tenemos suerte... Ni siquiera lo ves. Mierda. Puede ir perfectamente por aquí atrás, pegarle a esa serpiente... Y la hemos cagado. Pero por lo menos disparale a alguien. ¿Por qué? Ah, no, no he recargado porque me he movido. ¡Ha fallado y le has dado al humo! Interesante. No sabía que podía correr. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Gracias. Ah, mierda, me ha desorientado. Ese humo, digo, a lo mejor me da las posibilidades de esquivar, pero no. Vale, hay que disparar, sin lugar a dudas. Tienes puntería de sobra. Podemos hacer 13 daños garantizados a cada uno, pero 3 no es 4. Y eso es 4. Un segundo. ¿Le hace falta más de 4 o no? Está muerto, bien. Bueno, estamos desorientados, así que... Ah, 85%. Podría ser peor. Problema. No puedo usar mi nanobotiquín. Espero que no me mates. 85%, claro. No había contado con el 85%. Y tú... Técnicamente me has matado. He tenido que utilizar la ventaja del personaje para que no se muera. Bien, otra herida grave. ¿Cuánto porcentaje es ahora? 100%. Mejor. No se muere, lo cual lo voy a poder capturar. Pero juego me cagó en tu padre. Que lo sepas. Menos mal que vamos a poder meter a dos gente a entrenar precisamente por estas cosas. Porque tengo dos heridas, muy seguramente. ¿Le ves? Se ha quedado a uno de vida, ¿verdad? No estoy... A lo mejor su habilidad innata hace que sean heridas menos de lo que debería. Pero eso tenía que haber sido una cicatriz. Garantizada. Uno de vida es siempre herida grave. Y por lo tanto cicatriz. Puede que su ventaja pasiva no lo había leído. Le diera menos posibilidad de hacer cicatrices. Me viene bien. Me viene mejor no tener que curar cicatrices a diestro y siniestro. Vale. ¿Quién se los ha llevado? ¿Quién se ha llevado qué? ¿Los 5 kilos y medio de comida de la nevera? Una cifra muy concreta. La pensé en cuanto me hice con ella. ¿Y con qué te hiciste exactamente? Lo preguntas como si esperaras que dijera con un gato. No lo sé y no lo quiero saber. No me ayudas. Al menos he descartado a un sospechoso. ¿Acción comes gatos? Vale. Empecemos a tener ventajas. Esta siempre es útil. Escáner de combate. En la entrada podemos escanear a la gente. Por lo tanto hace más puntería. Que por lo tanto sean 85% que podremos fallar después. Y eso me encanta. ¡Acción es alf! ¡Ah! Mira. Es alf. Ha vuelto en forma de mutón con la cara plana. Me parece bien. Escopeta épica. Eso me gustaría. Y esto es un equipo de campo gratis y menos agitación en un distrito que va a conseguir la máxima agitación. ¿Sí? Que debería coger la escopeta. Por mucho equipo de campo gratis y el equipo de campo gratis va a ser mucho mejor para ahora. Pero un arma épica se paga sola. Me temo. La parte buena es que puedo hacer así. Cuarentena y aquí no ha pasado nada. Así que voy a coger la escopeta. Zephyr está curándose. Eso está bien. Su herida de 3 de movilidad para Zephyr es brutal. Si me hubiera salido menos esquivar o algo digo bueno puedes seguir en el equipo. Pero no así. No va a poder realmente subir de nivel a estas alturas. Los enemigos no van a hacer nada más que mejorar. Y ella me temo que se está quedando detrás de la curva. Objetos de suministro que hemos investigado. Ah sí, lo del parche médico y tal. No, no me hace falta todavía. Ya veremos. Por ahora me voy a quedar como estoy. Quiero subir definitivamente a Patchwork. A lo mejor estaría la cosa, la tentación de cambiarla por la serpentilla. Pero podríamos cambiar a Godmother que es la que está más subida del equipo. Que no le hace falta tantos niveles por la serpiente para irla subiendo también. Pero ahora mismo es la que más daño hace. Con diferencia. Eh, que es lo peor que puede pasar. También tenemos a Cherub, por cierto. Que dio una pistola épica. Ya tenemos a demasiada gente y no sé dónde meterlos. Vamos, para ya total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo arma épica para ti. Tú usas subfusiles y el subfusil tiene puesto la otra. Tú como tienes daño garantizado, prefiero que esta tenga daño garantizado. Vaya, vamos a coger la escopeta. Uf, ¿es en la presa? Dejar objetos disponibles. Esto hay que hacerlo todas las veces. Mira, láser superior. Te vale de bastante poco. Tejido mecánico te vale. Bomba de humo, sí, ¿por qué no? Nanobotiquín y granada de fragmentación. Eso me parece todo bien. Y le he dado demasiadas detrás. Fusiles, hemos dicho que no tenemos épicos, ¿eh? Y subfusiles, solo tenemos un subfusil épico. Hay dos. Y uno de ellos no lo hemos llegado a ver todavía. ¿Alguno de vosotros os vale la mira láser? Te la voy a poner aquí por ponerte algo, pero vas a usar el robot más que disparar. Es que no tiene mucha lógica. Te lo voy a poner a ti. Si haces crítico eso que nos llevamos. Aunque lo dudo. Dos encuentros esta vez y es puerta y vehículo. No me gusta empezar en vehículo. Ya veremos. Ahora, de todas formas, el juego favorece mucho a utilizar siempre a los cuatro mismos. O a lo mejor sacar y meter de vez en cuando a uno distinto. Buena pista. Parece que los enemigos tienen un arma de nuestra lista. Guay. Se puede mirar esa lista, pero me parece que va a parecer vacía porque ya las he visto todas las armas legendarias o épicas. Primera impresión. El primero siempre va a acertar. No llevo escopeta, así que el primero puede ser cualquiera. De hecho, entre vosotros, ¿quién va en primer lugar? ¿La serpiente para inhabilitar a alguien, por ejemplo? Tu bomba incapacitadora, no veo por qué no. ¿Quién tiene la de humo? Luego tendrá que ser el siguiente en venir. Vamos, dentro. ¿Qué tenemos aquí? Soldado. Ese soldado con el veneno... No, no se muere de una. Uf, resonante. Tiene prioridad para matarlo. Esclavo. Salvaje. Matón. Y sicario. Por cierto, si os fijáis en los iconos de la peña, el icono de la mano es el icono de la progenie. Sin embargo, este otro icono no es el icono de la progenie. Estos, que fíjate, son el matón, el sicario y un soldado, son mercenarios. Son literalmente de la facción de los mercenarios. Y acá abajo te lo muestran. Creo que voy a disparar a ese soldado, pero me temo que con el veneno no se muere nadie, ¿verdad? Hubiera sido lo ideal. ¿Qué le fue allá en el resonante, entonces? Tres de daño, ¿eh? Tres de daño. Debería priorizar el resonante, pero tú lo ves como el culo. Vamos a coger las mejores posibilidades y ya está. No se va a morir ni el tato. Pero si alguien ve un poco mejor a ese resonante y quiere intentarlo... Estamos todos en el peor ángulo del mundo. Si quiero que alguien muera es el resonante. Aunque no hay mucha gente sionica más. Cuatro de vida. Creo que puedo agarrarle. Cojamos buenas punterías, entonces. Y intentemos matar a la peña. Como la serpiente va a ser la primera, puedo agarrar ese resonante para que no haga... Movidas sionicas. O a por ese, ya veremos. ¿Quién es el número dos? ¿Número dos? El soldadito. Meh. Sicario. Este tiene mejor ángulo. El resonante va a tardar mucho en actuar. Esto no debería... El veneno no debería tirar... No debería terminar mi turno. Si puedo envenenar a un par de personas... Están todos súper lejos los unos de los otros, por supuesto. Por un cuadrado. No va a poder ser. Puedo envenenar al civil este por las risas. Pero si mato a civiles... Por cierto, puede que suba el pánico en la región. Así que eso es entretenido. Mejor no hacerlo. Creo que debería agarrar al soldado. Vamos a... Joder al resonante... O al salvaje que tiene mucha vida. Por gilipollas. Además son 13 daños garantizados. Olvido eso. Vale. Tirones. El resonante no me importaría fastidiarle. Quería haber visto si podía coger al soldado. Pero el sicario me duele también. Ese porcentaje es una mierda. Y no pienso hacerlo. Dime que ves al resonante. Gracias. El resonante preferiría que estuviera inutilizado. Por cierto, puede que... Esto lo mate. Tenemos el agarrón mejorado, ¿no? Fuera. Siempre olvido que estos tíos meten pánico. Bueno, da igual. Es el último movimiento. A ella también. Si está súper lejos. A los tres. Podría haber sido. Eso es un problema. Siempre olvido que los resonantes, con tanto que los odio... Hacen eso. Pero ¿sabes qué? No ha sido tan malo. Uy, he perdido unos cuantos frames. Por ahí en la retransmisión. Espero que no sea mucho. Puede que haya sido... Ha habido un pequeño corte. Puede que haya sido por mi parte esta vez. Pero parece que... Se ha solucionado. En la grabación en YouTube no debería pasar. Pero tampoco ha pasado nada importante. Solamente que hemos entrado todos en pánico por lo demás. A ver, 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 a ver. Está en su pueblo. A este le tenía que haber tirado el veneno si lo hubiera visto. Voy a intentar dormirlo. Si puede ser, no lo puede ser. En su lugar, dormiría el salvaje. Que se quede durmiendo encima del veneno parece una buena idea, ¿no? Tu mente se derrumba. Y la furia del combate para ti. Lo bueno de Verge es que puede joder mucho al resto del equipo. Lo malo es que le tarda en meter a la gente en su red. Eso ha sido buena cosa. Una vez que los metes en tu red ya puedes hacer movidas. Pero hasta entonces... Ah, pensaba que estabas con pánico patchwork. Pues nada, pégale al soldado este. ¿Es garantizado? No veo por qué no. ¿Y el otro está sobando? Ok, todo va guay. Tonto muerto es mejor. No estoy capturando a ni el Tato. Pero bueno. Hay otro mod que te pone un medidor aquí abajo de la gente que has capturado y la gente que has matado. Ah, solo estabas dormido un turno, no dos, ¿verdad? Bueno, se puede curar. No pienso ir cuerpo a cuerpo. ¿Tú has visto el veneno? Ese pánico. Macho, ¿podríais fallar alguna vez? Como idea, vamos. Te puedo joder lo que es mentalmente hablando. Y recargarlo para después. No veo usar este nano botiquín. Porque Terminal nos puede curar en la siguiente entrada dos de vida gratis a todo el mundo, así que... Un azote mental debería dejar al mutón del medio, creo que, para morir con veneno. Con un poco de suerte sí, pero ha perdido el veneno. Estás dentro del veneno. ¿Cómo has perdido el veneno? Explícamelo porque yo no lo entiendo. Tenemos botiquín. Somos inmunes al veneno. Debería capturar a alguien para que no se diga. Para que parezca que hacemos cosas policiales y tal. No que nos estamos tomando la justicia por nuestra propia mano. Rollo los vengadores o una movida similar, vamos. Que somos justicieros. Tú sigues con pánico, serpiente, porque me gustaría que albazaras a ese sicario. Pero si te doy la cooperación, creo que no vamos a hacer ni el juego. Patchwork está peor. La serpiente debería tener su turno en el siguiente. Debería. Debería. Voy corriendo. Ya veremos. Rápido y constante. ¿Se ha posicionado cuerpo a cuerpo? No, el mutón, cuando le tiramos la electricidad, perdió el cuerpo a cuerpo. O el control mental, lo que fuera. 93 me parece razonable. Te tengo. Y es el último enemigo. Último enemigo agarrado significa enemigo muerto. Aunque preferiría que me dieran la libertad, porque si uno de daño, lo podría haber soltado perfectamente y haber hecho cuerpo a cuerpo. Hay otro mod que hace que a la persona que tengas agarrada la captures en lugar de matarla. Porque tiene un poco más de sentido que tenga algún entrenamiento policial de la serpiente, pero bueno. Y no mate a la gente con los abrazos. Predicar con el ejemplo me gusta más que estar marcado. Más 3 de daño la primera unidad. Pues. ¿Funcionará con el veneno? Interesante descubrimiento. Vamos a probar. Bomba en capacitador ahora la hemos gastado ya, ¿verdad? Ay. Terminal. ¿Te he puesto el humo a ti? No. Entonces hay que hacer cambio de planes. Va a empezar Berge. Segunda torque. Aquí está la bomba de humo. La bomba de humo me gusta entrar con ella. Fudge War analiza y la otra nos cura. Perfecto. Maravilloso. Toda se va a pedir de Milhouse. Llevar al... Al psionico en primer lugar es un poco raro, pero ¿por qué no? El humo este en teoría debería hacer que fallaran los disparos, pero solamente hay uno de todas formas violentos y ha estado apuntado a ir a por él. Buen trabajo. Buen ejemplo. Uh, hechicero. ¿Hechicero? Pensaba que eran hechiceras todas. ¿Qué cosas? Los hechiceros le pueden dar por culo muy fuerte. Así que a por ella. Es una mujer, de verdad, ¿no? Tres. Eh, le quedan cuatro de vida. El veneno no lo va a matar. Así que a por ella. Si la veis, que se muera. Ok. Esta sala me la conozco. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo realmente? Conseguir el arma. Bien. Usualmente aquí hay que romper algún generador o alguna gilipollez y vienen refuerzos. Pero como es misión de coger arma, no va a haber ni refuerzos, lo cual me gusta. Lo que me gusta un poco menos son todos estos mutones. Pero bueno. La parte buena de los mutones es que les gusta mucho que les controle mentalmente. Es una risa. Pégale a tu compañero, dinamítero mutón. Que esa escopeta la quiero, por cierto. Adelante. Desátate. Oye, te has puesto en las escaleras, que es donde no hay cobertura. Lo sabes, Berge, ¿no? Porque no sé yo si es tan buena idea. Esa escopeta va a ser mía. Bonito crítico, pero no lo has matado. Siempre puedo dormirlo. Lo cual garantiza, primero, que me quito a un tonto de la línea temporal. Pues no. No lo veo. Y luego le puedo hacer el azote mental y ese tío está muerto con uno de vida. Es garantizado. Pero bueno, duerme a este, entonces. Al número 3. Un turno nada más. Me gusta más cuando les haces dos turnos. Que así... Ya no pueden hacer nada. Han agarrado a terminal, ¿verdad? Sí. Y casi se aprovecha el gilipollas ese. Literalmente dormirlo no me ha servido de nada. Vale, 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 serpiente. Un resonante. ¿Por qué no? Pero tírale esto a ese por gilipollas. No. Ah, no puedo. ¡Oh, ahí va! ¿Qué cojones? ¿Qué es una actualización automática o qué demonios ha acabado de ocurrir? Ordenador, no te apagues tú solo, que está feo. Carguemos partida donde quiera ser que se haya quedado, pero ya hemos vuelto. Turno 4. Creo que es la primera parte de la misión, o ya veremos. XCOM. Voy a suponer que XCOM ha tomado control de mi ordenador y ha querido reiniciarse. ¿Dónde estamos? Contempla tus cadenas. Ah, vale. Con el suplex. Eso no lo podemos evitar, ¿eh? Eh, lástima. Mis poderes de viajar en el tiempo no han funcionado esta vez. Aunque a lo mejor este tío acierta ahora. ¿Se ve hijo puta? Antes fallaste, creo. No, vale. Los cambios temporales espero que sean a mi favor, no a mi contra. Y no llegamos a envenenar al mamarracho ese, lo cual lo mataría, lo cual liberaría a mi compañerita. O sea, siempre puedo acercarme más, pero también podría intentar... Lo último que dije podía agarrar a este tío, lo cual me convendría. Estaba viendo mi granada hacia donde podía llegar, que la verdad es que era a nadie. Pero creo que ya que la historia ha cambiado y hemos recibido daño, me voy a acercar, le voy a tirar una granada para que se joda, y le voy a envenenar, por desgraciado. Y todos contentos. Me voy a acercar lo máximo posible. Pero no vale cambiar la historia. No llego a él, pero no me importa. El veneno sí que va a llegar. Y así fastidio al número 2 también. Por cierto, deberíamos pasar turno. ¿A quién? ¿A quién sería mejor pasarle turno? Bachu War puede hacer daño garantizado. En cuanto tiré el veneno me comprometo a terminar mi turno. La famosa patchwork le toca dentro de poco. Lo más inteligente sería darle a Verge de nuevo turno. Ah, sí que estabas en cobertura, no estabas en las escaleras, me habías engañado. Y esto, venga tío. ¿De verdad no te afecta el veneno, tonto número 8? Que tienes la pistola ahí, ah no, la pistola tiene el 3. ¿Pero no te afecta el veneno? ¿Por qué apareces no marcado? ¿Cómo que esto te va a doler? Me inquieta el hecho de que aparezca como que no vaya a morir. No sé muy bien por qué. Pero puedo pegarle a 2 aquí también, así que... Será por la barrera, pero... La explosión debería venir desde el centro, lo cual debería... Por si acaso, esto me muestra 2. Así que voy a... Como no me fío del juego, voy a hacer esto. Igualmente, con que se quede con 3 de vida, vale. Y aunque no sean 3 de vida, está envenenado. Un azote mental le deja muerto. Lástima que no pueda azotar mentalmente. Aunque puedo hacer daño de combate a este. A ver qué pasa. El caso es que no puedo bajar a mi compañera, que es lo que yo quería. Del control mental. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. La descarga eléctrica hace 4 de daño, ¿a que sí? Y esto debería... Debería conectar. Solamente hay un problema. Se puede mover. Si se mueve, ya no va a conectar. El azote mental... O sea, la descarga eléctrica se lo va a tener que hacer al número 7 directamente, si no conecta. Por lo tanto... ¿Para qué dejarle vivo, no? Le iba a dejar vivo para conectar la descarga eléctrica. Pero como lo más probable es que se mueva, va a ser mejor matarlo. Solo por si acaso. Y no parece que esté muerto, pero sí lo está. El veneno debería quitar 2. Debería. Es la palabra clave. Gracias. Hay que coger ese arma, por cierto. Y para eso hay que bajar. Y está muy lejos y me da pereza. La serpiente está abajo. Ojalá podiéramos atraer la pistola con la lengua. Si terminamos el combate antes de que termine ese contador, también funciona, por cierto. Así que es otra posibilidad. Y esta descarga eléctrica sería interesante tirarse al alquil. Tonto que tiene 4 de vida. Sería definitivamente muy interesante. Pero no lo voy a hacer por liberar a la compañera. Pero puede que recibamos daños. De todas formas me voy a acercar al arma por si las moscas. Y quería haberme metido en la cobertura completa, pero ya da igual. Suelta a terminal. Que en realidad le iba a quitar 2 de vida o algo así. La cogida esa. Y se podía curar ella misma. Pero bueno. ¿Ande vas? Vale. Esto es una cosa. Vaya. Que el mod de mejorar la inteligencia artificial enemiga soluciona. Literalmente en la programación del juego. Tienen una cosa que de vez en cuando los enemigos se mueven. Porque sí. Si ven que no se han movido. Porque sí. Durante mucho tiempo. A veces. Se mueven. Porque sí. Literalmente sin sentido. Solamente. Porque sí. Y esa cosa la desactiva. Porque es bueno. Y esto. ¿Para qué cojones? O sea. ¿Qué sentido tiene? Voy a pasar el turno a Torque. Para que se vea acercando la arma. Y es una cosa muy bizarra. De vez en cuando los enemigos hacen cosas ilógicas. Porque literalmente están programados. Para de vez en cuando hacer cosas que son 100% ilógicas. Esta cobertura es de mentira. Pero su enemigo de arriba debería estar muerto. Con un poco de suerte. No. Con una lluvia de balas. 3 de vida. Puede ser que le quitemos. Por supuesto. Tenemos más aliados. No pasa nada. Ahora tú acércate. Eso no vale. Quiero una de esas. Ah, mierda. Las granadas tardan turnos en explotar ahora. Pero si le disparas a la granada. Pues explota y tal. Es lo que tiene. No tiene importancia. Voy a agarrarle. Y te digo más. Ven aquí un momento que hablemos. Date quita con las granadas ya, eh. Efectivamente. Daño garantizado, eh. Además, la azote mental debería estunear y no matar. Creo. Sí, inconsciente. Guay. Heridas leves. Podría haber sido mucho peor. Si hemos capturado unos poquitos, a lo mejor me llevo datos. Y si no, pues tampoco pasa nada. Excelente y casi sin ningún contratiempo. De tipo el ordenador explota. Ah, mira. Enemigos capturados, guay. Magnífico. Y ahora... Uh, ascensos. Nivel 4. No está mal. No está nada mal. Esto me mola. Estampar. Es lo que vemos que hacen los enemigos. Cuando agarras al principio, luego lo estiras y haces 1 a 3 de daño mental. Y el juego se cree que lo voy a coger. Porque quita de 1 a 3. ¿Tú te crees que soy gilipollas o qué? Sin embargo, la otra es... Verge recupera un punto de vida porque al enemigo que está en la red neuronal al finalizar el turno. Una de estas dos es literalmente mejor que las otras. ¿Cuál podrá ser? 1 a 3 de daño. Efectivamente. Porque 1 a 3 de daño es una cosa que va a cambiar mucho todo. Por Dios. 1 de vida garantizada por cada enemigo en la red neuronal. Y casi siempre voy a tener a... 2 personas al final de mi turno. Mínimo. Porque voy a intentar controlar mentalmente a todos los que pueda. En el primer turno. Enseguida me voy a empezar a curar de 2 a más de vida. Cada turno. Bueno, acción. Sigue a lo suyo. Godmother. Ya que estás fuera del equipo. ¿Tienes que practicar algo o no? Pues seguramente sea el momento de que Patchwork aprenda cosas. Aunque sea tener un poco más de vida. O puede que no. Terminal tenía que aprender cosas. Espacio. Uno más de espacio útil no está nada mal. Un objeto más es bastante. Sobre todo cuando tengamos mejores hernadas y cosas. Godmother vuelve al equipo. Ya está. Aunque Cherub también debería... Ah, mierda. Cherub. Ves tú, Godmother. Por intentar nivelar un poco las cosas. Y vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a mejorar los fusiles, creo. Miras de armas... Así está bien. Una cosa que sí que voy a hacer... ¡Uh! Saqueador. No tenemos compras gratis. Granada de fragmentación. En otras situaciones te hubiera dicho que sí, pero no. Va a ser que no. Porque eventualmente me traéis ganadas de plasma. Y no voy a comprar ganadas de fragmentación cuando sé que me vais a traer ganadas de plasma. Vamos, ni de coña. Las de plasma son literalmente mejores. Y como va a tener una ranura más terminal, va a llevar una granadita de plasma que va a ser interesante. Lo que sí que quiero comprar en suministros, por cierto... Aunque es muy probable que consigamos como recompensa uno mejor... Tenemos dinero ahora mismo. Un cargador ampliado. Porque cuatro balas van a ser mejor que tres con la escopeta. Además, tenemos escopeta legendaria. Que Dios... Me tendría que llevar a Godmother, aunque sea para verla. Pero bueno. ¡Uh! Financiero rango 3. Si hacemos esta misión, aparte baja uno de... Baja uno. Y el erio tenemos por ahora. Cien no parece mucho, pero no está mal. Pero bajar... Bajar la tensión aquí no está mal. Me voy a guardar la supervisión para cuando sea un poco más crítico. La facción en dos días va a aparecer. Por lo tanto... Como mucho se va a llenar hasta nivel 5. Y luego va a bajar la misión de la facción. Pero para la misión de la facción necesito gente. Zephir, madre mía. Zephir no la voy a poder llevar a como está tal y como está ahora mismo. Me voy a guardar esto para ver cuál misión amarilla aparece después. La que no pueda hacer, pues se llevará a supervisión y ya está. Hagamos esto, efectivamente. Zephir se va a quedar atrás cuando para... Cinco años desde el fin de la ocupación de Advent. La vida ha cambiado mucho para todos. Humanos, alienígenas e híbridos. ¿Qué nos espera ahora? ¿Seremos capaces de superar los enormes desafíos que se presentan ante nosotros? Descubriremos la respuesta en un nuevo programa. Perfiles del restablecimiento. Cada episodio seguirá a una persona que trabaja para reconstruir el planeta y más allá. Venid con nosotros o escuchadnos. Queremos mostraros el mundo. Hagamos un cambio en el equipo de nuevo. Zephir, entras. Y Patchwork la sacaré dentro de dos días para que aprenda su habilidad también. Para que aprenda a tener más vida. Porque no ha hecho su entrenamiento básico. Pero ahora mismo que no recibe como Zephir, o sea... Patchwork va a recibir menos heridas. Porque va a estar generalmente más atrás. Y todo eso... El entrenamiento lo puedo retrasar un poco. Pero tendré que hacerlo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Robo de armas. Fusil de asalto épico. Eso está bien. El hijo secreto es no arma épica. Así que la cosa está clara. A partir de la segunda facción te empiezan a dar armas épicas. Y quiero coger todas las que pueda un fusil de asalto. Cuando hay dos personajes que están casi fijos en el equipo. Es muy útil. Que utilizan esos fusiles, quiero decir. La escopeta... Está claro que es mejor para una que para otro. O sea que... Aunque debería volver... Dios, es que tanta gente que volverá al equipo. Deberíamos volver a poner acción en algún momento. Pero bueno, róbame un arma, por favor. Y por Dios, es una misión de una sola. Hay que coger pizzas. No resultemos heridos gravemente. No quiero mirar a nadie. Ah. ¿Te han puesto la pistola directamente o te la puse yo? Ah, es que tenemos las dos pistolas legendarias. Épicas. Sin embargo, no tenemos al pistolero principal. Bueno. ¿Qué habilidades tiene cada una? Disparo en abanico. Ok, esos son tres disparos a lo mismo objetivo. Manos relámpago. Usualmente manos relámpago se lo pongo al otro personaje. Y esta es azul y te queda bien con tu escudo. La que ya tienes puesta. Sin embargo... Creo que es más útil... Aunque tiene cooldown... Poder disparar... Disparar, poner escudo y moverte o hacer lo que quieras a la vez. Puede serte útil de todas formas agudeza. Cargador ampliado no es para ti. Ni siquiera te lo voy a poner. Y tampoco vas a disparar tanto. ¿Alguien puede beneficiarse de cargador ampliado? Realmente no te creas. No disparamos mucho, pero... Póntelo por ahora. Luego te lo quitaré. Oye, hemos dejado objetos disponibles. Protección adicional para ti. Bomba de humo para ti. ¡Ey! No se da verdad. Me falta un botiquín. Quita. Tú eres nuevo. Sin curandera todos tienen que tener botiquín. Es obligatorio. Y aún con ella todos los demás suelen querer que tengan botiquín. Fragmentación para ti. Incapacitadora para ti. Me gusta tener incapacitadora y cosas así con... Con Zephyr. Aunque no sé yo... Lo que vamos a llegar a ver eso. No. Dame... Dame la carga explosiva. No vas a ir tú delante realmente. Se han dado casos que haga falta... Cherub tiene más sentido que puede ir delante. Tarjeta de acceso a ti. Aunque puede que este equipo cambie y aquí solamente hay una entrada de puerta. Esto que estamos decidiendo son tonterías. Tú vas a entrar en segundo lugar. Bomba de humo. Ya está. Se acabó. ¿Para qué repartir la tarjeta? Si la tarjeta no la uso al final realmente. ¿Estamos todos bien? Eso parece. Vámonos. ¿Quiero que tengas más vida o quiero que esquives? Porque vas a ir por delante. Quiero que esquives. Un segundo. Toma. Protección adicional. Aunque luego quiero distintos objetos de esos. Pero bueno. Por ahora. Esta interfaz, por cierto, no me superenamora. De cómo muestra el objeto de entrada, los objetos tuyos y el objeto de defensa aquí. Preferiría que se viera más visualmente qué es cada cosa. Sobre todo cuando hay objetos. Como por ejemplo la bomba incapacitadora. Con la granada incapacitadora. Que son iguales. La miniatura. Me gustaría que se viera mejor la división de qué objeto es de cada cosa. Y además. Patchwork y Terminal tienen la ventaja de tener tres objetos. El tercer objeto se lo ponen aquí arriba. Junto con las de las armas. Y es todo súper confuso. Pero bueno. Hagamos cosas de hacer. Haré esta misión y puede que la misión importante. Me parece que hoy no va a dar tiempo a más. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Un informador nos dio el soplo. Aquí hay un arma especial. Estamos consiguiendo armas por lo menos. Así que no está mal. Hoy hemos conseguido dos armitas. Lo mejor para el final. La última unidad. Acertará. O la primera hace más tres de daño. Vale. Podemos dividirnos de dos en dos. Zephyr puede hacer esto. Cherub que haga un disparo garantizado. Además lanza la bomba de humo. Y aquí. Verge entra en primer lugar. Por lo tanto hace más daño. Y tiene buena puntería él. Y Patchwork puede analizar. ¿No? ¿Por qué no? Vamos. Y sí. Mandó a Zephyr delante del escudo. Aunque se supone que debería hacerlo al revés. Pero no. Porque Zephyr. Con el daño que hace. No a estas alturas del juego. Por desgracia. Es muy probable que se libre de un enemigo antes de que empezar el combate. Con sus dos ataques. Me gustaría ir a por esa hechicera. Pero tiene armadura. No voy a poder con ella. Contra este acólito puedo. Más que de sobra. Y puede que contra el resonante. El problema de los resonantes es el problema de los resonantes. Que me va a meter pánico. ¡Ea! Un momento. No, no quiero que me meta pánico. Quiero luego cubrirme. Siento que le he cagado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Podemos cargarnos a los dos rojos? Yo creo que sí. Creo que no hace falta hacer falange. Tienen poca vida. Ese soldado probablemente sobreviva. Hagámoslo. Vosotros os voy a centrar en el acólito. ¿Era 93%? Voy a suponer que sí. Au. Es lo que tiene. Por eso me gusta Zephyr. Porque tiene daño garantizado. Vista en el objetivo. Vale. ¿Quién es el número 2? Alguien a quien ya le he pegado, por suerte. Eso está bien. Lástima que haya un número 3 también. Granada incapacitadora. ¿Dónde está el número 3? Por aquí. Lo malo es que no voy a poder disparar esta granada desde aquí dentro. Bien. Sin alterar a mis compañeros también. O literalmente no puedo. Y la sacerdotisa esta o como se llame, la hechicera, no usa disparos. Así que siento que esto va a ser estúpido e inútil. Te han disparado 4 de daño. Voy a subyugar al resonante, definitivamente no. A este y me guardo el paso de turno para después. Formar equipo es lo que quería decir. Pasar turno me refiero a formar equipo. Formar equipo lo voy a usar después. Vale. Ahora van a ser buenas las manos de lampago. Y esta granada de fragmentación. El resonante muere con la granada de fragmentación, lo cual está bien. Y no está suficientemente cerca para joder al otro, pero... Puede que quite las coberturas. Granada de fragmentación. A tomar por culo la pared. Nadie entra en pánico. ¿Y qué hace una serpiente aquí en medio? Nadie lo sabe. Puedo disparar a este. Y luego... Tengo una carga de escudo porque hemos entrado maravilloso. Bien. Ese soldado puedo cargármelo. El matón me temo que no, pero a lo mejor le puedo hacer un ángulo así extraño y le doy también. ¿Quién quiere escudo? ¿Quién está más en peligro? En peligro... Voy a decir... Tú. ¿Y a quién le paso ahora mismo? Podríamos dormir al matón si no se muere, así que... Verge igualmente y tengo curación de todas maneras. Pero bueno, el escudo para ti igualmente. ¿Tiene que hacerse lo tira Cheru? Ya no importa. ¡Ejey! Coge el arma. Que es un fusil portafortuna. Por el nombre no me acuerdo qué hacía. Ahora lo veremos. Básicamente cada pistola o cada arma legendaria o épica tiene un ataque distinto. Tiene una ventaja distinta. Que son ataques de clase en realidad del XCOM 2. Habilidades que aprendías. Ese matón está a punto de morir. Pero tenemos un problema. Contra el bando siónico. Hay gente que no le afectan los poderes siónicos. Este soldado ni lo había visto. No puedo poner de objetivo al hechicero o a la hechicera. Porque son todas femeninas, que yo sepa. Pero bueno, de todas formas, aún así puedo hacerle furia al mutón y a ver si por casualidad mata al matón. Y si no, pues te duermo. Ganaremos algo de tiempo. Dispara, lea, ese. Dispara, lea, ese. Este no es ese. ¿Sabes qué? Buen trabajo, mutón. Cojonudo. Todo a sobar. Aturdimiento 2. Eso es lo que quería yo ver. Imagino que cuanto más suba de nivel Verge, más posibilidades hay de que el aturdimiento sea entero. Tiranía. Eso le regala un turno a este personaje. Pero está stuneado. No jodas. Es más poderoso que el stune. Igualmente me acaba de derragar escudo, así que... Y es su primer movimiento del turno, así que la va a reventar. ¿Lo ves? Qué capullo. Bueno, aún... podemos... curarnos... Aunque me puedo curar más que esto, no me fío yo de los críticos. Bueno, 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 bueno. Hay que matar a la hechicera en algún momento, de alguna manera. Y buscar una cobertura podría ser una idea también interesante. Es que tiene mucha vida. El matón básicamente está garantizado, pero al resto ya nos centraremos en ello. No se queda la gente cerquita para ser... para poder utilizar el poder de... el ataque en cadena, pero bueno. ¡Tú! Alguien tiene que meterse contigo, y no voy a ser yo. Prefiero pegarle al mutón. Porque el mutón es más posible que me dispare y sirva mi escudo de algo. pero los demás sí te van a pegar a ti. Si quiero pegarle con mis dos cargas, no puedo tirar escudo a nadie, pero esas dos cargas van a ser más útiles que el escudo. Alternativamente... No llego con movimiento azul para pegarle al dinamitero y tirarle escudo a alguien. Recibiremos algo de daño, pero bueno, ya no tiene importancia. Puede que me cargue a las estanterías y le quite cobertura. Pues no. Pero 5 de daño es 5 de daño. ¡Ahora! Tengo 3 de daño garantizado a ese mutón si quiero. O jugármela a disparar. Y voy a jugármela a disparar. El problema es que es muy poco probable que muera aún así. Y no es el mejor porcentaje que haya visto nunca. Me quedaría en guardia, pero se teletransporta, así que no garantizo que la vea. Uno. ¿Y no ha sido rozar? Bueno, qué más da. Uno de vida me curo, que tampoco es gran cosa, pero es algo. No se está teletransportando. Un momento, eso roba vida. ¿Y si te estés teletransportando? Ok, voy a tener que sacar los puños. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Eso es lo que quería que hicieras. Y creo que vas a necesitar ayuda para matarle, ¿verdad? Dos y dos. Dos. El dinamitero podemos controlarlo. Matar a la chicera de una vez. Iba a hacer dos y dos, pero no, que le den a por ella. Es más importante. Este le puedo dejar aquí controlado. Va a pegarme cuerpo a cuerpo siempre que pueda. Además está inmovilizado. Pocas opciones le voy a dar. Ok. Curemosnos. Pero deja de robar mi vida, desgracia. Iba a tirar el escudo, pero no lo he hecho. No importa. No tiene importancia. ¿Sabes qué? De verdad que no tiene importancia. Vuestra voluntad se derrumbó. Un poco importante. Pensaba que tenía 13 vidas. Y estamos sin cobertura realmente nadie. Puede ir a por quien quiera. Pero no puede moverse. Pégame a mí. Gracias. Le gusta mucho el cuerpo a cuerpo igualmente. Pues... Ven con papá. Ahora hacéis el daño máximo en los cuerpos a cuerpo. Vale. Dos medio novatos y no hemos muerto todos. Es una ventaja. Es... Bien. Puede que la gente hasta sube de nivel. Lo cual no estaría de más. 20 de información. Creo que estoy teniendo suerte con la información. El arma, que también es interesantísimo. Y... Importante misión. Nié creía que podía forzar una evolución síónica. Pero su tecnología solo era capaz de interferir con las mentes... ¿Por qué coño se ha cortado media conversación? Esos subtítulos estaban mal. Todo va bien. Todo muy interesante. Sí. Bonita escena. Oh, dos subidas de nivel. Desde el cuartel general me pidieron estar presente en el papeleo de tu adopción. Y firme. Ah, qué bien. Por fin sale adelante. ¿Cómo conociste a tus padres? Me encontraron en la cámara de clonaciones. De hecho, yo soy la razón por la que están juntos. ¿Y eso? Se sintieron responsables y mantuvieron el contacto durante el proceso. Se casaron el año pasado. No me extraña. Tienes el don de unir a la gente. Te tienen que adoptar. Técnicamente Cherub tiene cinco años. Pero aún así tiene el físico y la mentalidad de una persona de veintitantos, treinta y tantos. ¿Te tienen que adoptar? ¿No te paga el gobierno con el trabajo de XCOM y eso? Da igual. ¿Te tienen que mantener también? Ok. ¿Podemos elegir arco voltaico o una técnica que no sirve para nada? Quiero decir, podemos elegir arco voltaico que hace que el gremlin envíe una descarga a los enemigos. Es que a veces las elecciones son tan fáciles. La descarga de los enemigos cuando se acercan a Patchwork. Le quita dos o tres de vida incluso. No, no. Quita uno. Quita uno. Ahora mismo. Luego hay una ventaja para que esto quite más. O mejorar los escámenes de combate que hacemos al inicio de las entradas para tener un uso adicional y conceder crítico a todos los aliados. Si puede tener alguna utilidad y todo eso. Esto es interesante y tiene bugs. Hay un bug con esto. Que es entretenido. A ver si puedo llegar a mostrarlo con Patchwork. Pero Patchwork, como va a recibir menos heridas que Zephyr, es más probable que Patchwork sí que entre en el equipo más definitivamente. Porque Zephyr es más arriesgada. Ahora, sin embargo, solitaria. Zephyr, este no era el nombre así en inglés, pero Zephyr ataca a un enemigo que entra en distancia de cuerpo a cuerpo. Esto es Tormenta de Espadas. Tormenta de Espadas está muy bien en el XCOM 2. Sin embargo, punto de presión. Los ataques cuerpo a cuerpo, o sea, esto es básicamente la misma habilidad que hemos conseguido con Patchwork, pero con Zephyr. Y sí que tienes el nivel 1. Pensaba que estabas a nivel 0. Punto de presión. Los ataques cuerpo a cuerpo que inflinjan daño letal en su lugar capturarían. Y eso está bien. Y esto en muchas habilidades que hacen exactamente esto, con otra gente no lo he cogido. Pero tú vas a cuerpo a cuerpo ya directamente, ¿por qué no capturar? Los ataques cuerpo a cuerpo inflingen más 1 de daño. Y ahí está el kit de la cuestión. Los ataques cuerpo a cuerpo hacen más 1 de daño. Esto no haría más 1 de daño. Y quitar 4 de vida a quien se acerca. Que en este juego la gente se acerca de uvas a peras. La gente que vaya cuerpo a cuerpo enemigos son muy pocos. Sin embargo, con esta sí que lo he elegido. ¿Por qué? Porque no solamente es la gente que se acerca a Patchwork. Es si Patchwork se acerca a ellos también. Y esa es la coña. Y eso es una risa. Puedes ir a por ellos a stunear. Primero les pega el robot y luego les pegas tú. Y este más 1 de daño es muy... Extremadamente importante, ¿no? Vital. Zephyr sin esta habilidad no tiene sentido. Porque quita muy poco, si no... Ahora ya no quitamos 4 garantizado por hostia. Ahora quitamos 5. Y eso ya quiere decir que si la llevamos en primer lugar en una invasión... A un enemigo de 10 de vida lo podemos matar garantizado. Y eso... Es buena cosa. Y aún tiene más habilidades entretenidas. Sobre todo esta. Esta no tanto. Pero esta sí. Y por cierto, se nos olvida que cuando una persona sube al máximo nivel... Tiene otro entrenamiento. Y este entrenamiento sí que da habilidades. Ok. Hemos... Ha sido el día de paga. Eso está muy bien. Tenemos la misión importante ya. Eso está muy bien también. Le he bajado el nivel de... Ah, claro que ha bajado porque es una zona de seguridad del nivel 3. Perfecto. Yo pensaba que esto iba a estar al rojo vivo. Pues a lo mejor cojo. Como no nos cuesta tiempo... Esto de aquí, ¿sabéis? ¿Por qué no? No va a subir... No va a subir la agitación. La anarquía de la ciudad. Interesante. El problema es si luego en el punto de pesca, digamos... Sale la siguiente misión y no la puedo hacer, ¿sabes? Porque unos días es azul y al día siguiente es amarillo. Si aparece aquí una misión amarilla... Sobre todo... Si aparece una misión amarilla... Que tiene un arma legendaria o épica. Quiero decir, son épicas, no legendarias. Pero para el caso es lo mismo. Y no la puedo hacer porque tengo que hacer esta me jodería. Lo que sí que puedo hacer es esto, Dragnet. Me llevo menos información, pero me llevo información. Y podemos terminar de subir las cosas al rango 2 porque esto ya está un poco triste, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Dinero o seguridad? Lo primero siempre es la seguridad para mí. Descarado. Ahora, me temo que no voy a poder subir otro distrito. Bueno. Oye, la gente que está en operaciones especiales... Y por gente quiero decir... ¿Acción? Estamos haciendo un equipo de campo maravilloso. Como es gratis, haré uno de nivel 2 a nivel 3. Fácil y sencillo. Y seguramente sea el otro de seguridad. Porque tengo seguridad aquí... Seguridad aquí... Y seguridad aquí. Va a ser uno de seguridad. Que va a ser el más caro y quiero que estén a nivel 3. Porque es más información al final de mes. O a final de semana. O los viernes, por algún motivo. Di arbitrario. Eh... Eso es todo. No hay nada más que investigar. La gente está ensamblando... Bueno, no, sí. Hay cosas que cambiar. Esta misión es crítica. Esta misión es importante. Esta misión es una misión de 3. Zephyr no da la talla todavía. Para hacer. Cuando consiga su rango 3 es cuando sí. Hasta entonces no. Zephyr va a salir al ensamblaje. Por ahora. Zephyr se puede quedar. Me hubiera gustado meter a... Y hubiera sido otra... Hubiera sido otra cosa de haber esperado un día. Haber vuelto a meter a terminal. Pero con estos 4 creo que puedo aguantar. Tú le pones escudos a esta. Esta le pega... Descargas a la gente desde lejos y este controla mentalmente. Una de cerca, 3 de lejos, medio lejos. Puede que... No tenemos curas pero tenemos botiquines. Podemos hacerlo. Pero hoy quiero hacer esta misión importante. Y mañana... En el live stream terminamos con... Como se llaman. La progenie. Me dan información también. Bueno, 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 bueno... Dejar objetos disponibles porque hemos hecho cambios en el equipo. Aunque hemos hecho cambios en el equipo de gente que no lleva cosas en la arma. Pero bueno, carga explosiva o tarjeta de carga. Nanobotiquín, por supuesto. Granada incapacitadora. No. Tú necesito que hagas daño. Así que... Incapacitadora para ti y tú controlas más las masas. Alguien se ha quedado esto de aquí. Y lo necesito. La miradas al superior. Por lo demás estamos medianamente listos. Necesito granadas de plasma. Pero bueno. Puerta, puerta de seguridad, ventana y vehículo. ¿Vehículo? Ok. La puerta de seguridad la puede abrir Patchwork. Pero... Sí, la puede abrir Patchwork. No importa que en una entrada cambiemos el orden. Estamos bien como estamos. Mi idea es... En una entrada... Tiramos la estuneadora. En otra entrada... La de humo. Y en la última entrada ser posible la de humo y analizar. En una entrada no tiraremos nada. Seguramente. Ojalá la primera sea la de la puerta de seguridad. Pero como no lo va a ser ya veremos. Tenemos todos vida. Tú tienes las balas estas. Pero no tengo tampoco ninguna alternativa. Pronto tendré más objetos. En cuanto podamos hacer compras gratis en el mercado negro y empecemos a estar un poco mejor de información podremos tener distintas alternativas que coger aquí y sobre todo ponerle a las armas. Pero por ahora... Estamos sin curas, pero tenemos nanobotiquines. Con eso técnicamente deberíamos poder. Y tenemos escudos. Ir sin curas no es tan 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 extraño. En unos minutos la directora del banco activó su alarma silenciosa desde esta ubicación. Está en la lista de capturas de la progenie. Así que preparaos para cualquier cosa. Ah, esta es la misión del banco. Vale. Hay creo que son cuatro tipos de misiones distintas. Por cada... Por cada facción. Y salen al azar. Y luego en la tercera fase tenemos que elegir una de dos posibles. Pero esas dos son aleatorias también. Porque yo recuerdo haber hecho esta misión creo que como tercera misión con la progenie, me parece. Creo que las hacen en orden aleatorio. La última anida que regresa queda inmovilizada durante una ronda. A Pachucurro no le importa. Ok, 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 ok. ¿Empiezo con Cherub? ¿O empiezo con Godmother? Fuf. Voy a empezar con Cherub una, pero Godmother no tiene nada que aportar. Por ir en segundo lugar. De todas formas vamos a empezar con Cherub la primera. Porque hay una vez que no vamos a poder tirar granadas. Pero voy a poner a Cherub en primer lugar. Después, por mucho que el escudo debería ir primero, se supone. Pachucurro te vas a tener que quedar quieta. Quedaos detrás de mí. Vamos a ver qué tenemos. Resonante y esclavo. Al esclavo le podemos matar. El porcentaje es bastante malo, pero... Si hago una falange... La voy a hacer ahora. Contra el resonante. Aunque sea resonante quiero que muera, definitivamente. Vamos a jugárnosla a ver si matamos a este. Por mucho que el porcentaje no sea gran cosa. Aún así puede que no lo matemos. Paso, levitación. Así no ataca. Pegarle al otro es un normal, entonces. ¡Oh, guau! En toda la cabeza. ¡Hechiceras! ¡Hay coches! Y yo tengo granadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No son tantos. Y el acólito está en medio de la nada parado como un idiota. Pues... Tú lo has querido. Tengo una carga. El número dos está frito. Lo que pasa es que el número tres no voy a poder impedir... Que haga nada. Vale. Escudo cinético a Godmother, que va a ser la que se va a ir a medio de la pelea. Eso no cabe duda. En Switch hay mods. Que yo sepa, ¿no? Al esclavo le hago esto. Estaba claro. Creo que esto a veces puede hacer que el coche explote. Espero que no. Pero puede que sí. El acólito... Fuego del alma, daño garantizado. Y he tirado el escudo pensando que Godmother va a estar delante. Pero no en este momento. A ver, una granada a este salvaje es tentador. Alternativamente, ventilación se va a cargar el coche del que se esté cubriendo con un coche. Y no va a ser ese resonante al que voy a dispararle. ¿Quién es el número dos? El acólito, ¿eh? Tengo la cobertura. Vamos a hacer una movida. La movida va a ser esta. Tengo... ¿No le he puesto el cargador ampliado? Compré un cargador ampliado, pero no se lo he puesto. Quería hacerle la ventilación. Y lo voy a hacer de todas maneras al acólito para que se muera. Porque si no le mata esto, le va a explotar el coche. Y luego esperaba tener una bala más todavía. Para poder... Que es mi estrategia. Tener una bala más para luego poderle pegar a quien se acerque. Para poder hacer mi disparo de reacción. Pero bueno. ¡Oh, Dios! ¿Quién le he puesto el cargador ampliado? Caguen. Podemos... Podríamos matar al acólito con un fuego del alma. O sea, con una cosa de esta de control mentalmente y luego un azote mental. Pero la hechicera no puedo controlarla mentalmente. Así que vamos a hacer... Estupor al acólito. O al resonante que está aquí. Mejor dicho. Aunque si está en movimiento azul... Podría... Hacerle estupor. Mentira. Puedo hacerle locura de combate al salvaje. A ver si dispara a la hechicera. Para que se fastidie. Cuanto más vida pierda, mejor. Aunque claro. Y luego... Subyugar al tonto este. De transporte y hacer cosas suyas. Bueno. Ya... Esto no podemos evitarlo. ¿Lo ves? Lanzado de anulación. Va a ir a por esta. Así que me da igual... ¡Ah, mierda! Estamos los dos en línea recta. También es mala suerte. Claro que se puede transportar. Así yo también. Bien. Joder. Birds. Le voy a tener que gastar su gotiquín. Posiblemente ya. Todavía vamos en esta dificultad. Nos curamos entre encuentro hasta en la mitad de la vida. Tampoco tenemos una prisa exagerada. Ahora. Godmother no tiene su disparo. Esto no ha sido tan buena idea. Me voy a cargar al acólito, he pensado. No vemos al acólito. Porque tiene cobertura completa. Y no podemos movernos por la desventaja. Bajarle vida al salvaje va a ser casi inútil. Así que a la hechicera. Oye, ¿cogimos un fusil legendario o lo último fue una escopeta? Porque creo que podía haber equipado un fusil legendario. Madre mía. He entrado a esta misión sin prepararme bien, bien, de verdad. Vale, esta vez voy a suponer que van a venir a por mí. Cherub. Tenemos un fusil legendario y tenemos a dos personas con fusil. Y no le he puesto el legendario a ninguno. Magnífico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La escopeta legendaria sí que la he equipado por lo menos, ¿verdad? La he equipado, ¿verdad? La he equipado, ¿verdad? No, la he equipado tampoco. ¿Qué cojones he hecho? Ni siquiera sé qué ventaja tenía. Meh, ya, de perdidos al río. Vale, el salvaje está para morirse perfectamente. La otra mamarracha no va a haber huevos. No, he equipado las armas. Porque para qué voy a ocuparme cosas que pone que son legendarias. Ay, Verge se cura con la gente que tenga controlada mentalmente. Aparentemente esto no hace tres de daño garantizado. Hace de dos a tres de daño. Yo siempre había pensado que eran tres garantizados, pero bueno. Por suerte. Por desgracia. Por suerte. Bien. Esto nos enseñará a entrar preparados a la siguiente puta misión. Yo, sí, he equipado todo lo que había que equipar, claro. Pero no las armas. A esta ni siquiera me voy a cansar en apuntar. ¿Para qué? Teniendo rayos y retruécanos. Menos mal que solamente es la segunda misión de la segunda facción. Yo también. Tenía tres personajes que podían tener armas legendarias y solamente se le he puesto a una. Y el cooldown de estos es bastante largo. No te preocupes, así capturamos. Técnicamente tiene tres de vida y puede que le hagamos solamente dos, pero sería muy mala suerte, ¿no? Menos mal. ¿Puedes hacer crítico con el cuerpo a cuerpo? No lo sabía. Progenie avanzan por el edificio. Tenéis que seguir. La Progenie cambia su enfoque. Si no pueden entrar en la cámara, no dejarán que ella salga de aquí con vida. Ay, madre mía. Estoy perdiendo habilidades con la gente. ¿Y sabes qué? Una de las escopetas te puede dar correr y disparar. Y eso me vendría de puta madre. Y no sé si es la que tengo. Todas las unidades que acceden aquí suman 25 a la defensa durante una ronda. No tengo ánimos para ventanas, pero poca visibilidad no es buena cosa. Más defensa. Escopeta. Objetivo escurridizo. El escudo. Y ahora aquí voy a hacer una cosa un poco rara. Voy a poner a Verge en segunda aquí, en última posición, para lanzar la bomba incapacitadora en esta ocasión. Tenemos poca visibilidad, pero tú no te hace falta disparar. A ti puede que tampoco. Y si no, tienes ventajas de puntería. Así que, ¿por qué no? ¿Quién es ese tío? ¿Qué clase de foto es esa? No la había visto antes. Tú estarías bastante muerto. No veo motivos para no hacerlo. Resonante. Y la misión del banco no es la primera vez que la hago, pero debí de hacerla desde otro ángulo de entrada. No me había fijado en ese pavo. En realidad hay pocos mapas, pero los utilizan de distintas formas, utilizando distintas salas. Pero bueno, creo que cogeré... ¿Puedo deshabilitar? No puedo deshabilitar a alguien porque ya he utilizado lo de subir a la gente de bolsa. Pues a ti, tú me caes mal. Ah, que es que pensaba, como es un alienígena, la cara por detrás. Pensaba que estaba usando a Verge. Ugh, qué porcentaje es de verdad, macho. Ea, cogemos el mejor que tengamos. Y no te transportes, que está feo. Ahora, voy a tener que a ver si lo mato. Literalmente hacerlo por los aires me va a valer de poquito. Y mucha gente debería estar con el arma inhabilitada. Aunque no son suficientes. Ok, os ha deshabilitado el arma a alguien. Esa caja. Me gusta tener a Zephyr porque corre muy bien hacia esas cajas. ¿Todos eran inmunes? ¿Cómo pueden ser inmunes? Vale, este acólito está muerto también. Lo que pasa es que no lo sabe todavía. El problema va a ser el acólito número 3. Pero eso es un problema para otro día, me parece. Hay que curar a la gente. Pero bueno, uno menos es uno menos. Salver a los inocentes a lo mejor salve para algo, pero ve. Les pueden ir dando. Que no hubieran entrado al banco. Fogo del alma es daño garantizado. Uff, me tengo que curar. Y el escudo va a ser para mí mismo. A lo mejor no ha sido una idea tan inteligente no traer a la curandera cuando... Aunque estaba entrenando. Cuando... Esta no está todavía tan entrenada como para poder ir sin curas. Esto es gratis, pero ¿podemos matar a alguien? Nah. Dos de daño, de verdad. Hay que mejorar esas pistolas. Pero como es el único que tiene la pistola... Parece un poco menos... Útil. La granada y capacitadora hemos decidido que es tontería. Aquí todo el mundo utiliza ataques mentales, así que... Cherub a ti mismo. Ahora. Literalmente vas a ir a recibir balas, pero te lo has ganado. Coge esto. Si matamos a todos los enemigos... El objeto contaría como que está cogido también, pero... No creo que lo matemos en dos turnos. Y Berge ya no es tan útil, con tanto hechicero. Que es inmune a los ataques mentales. El pobre Berge ha dado en hueso dos veces seguidas. Ella no sabe nada. ¿Lo ves? Ah, coño. Estoy a tres de carga. ¿No he gastado mis cargas antes? ¿Eh? Ok. Puedes curarte con cuatro de vida todavía. Estás bien. Ahora, ojalá pudiera disparar... Y hacer sacudir en cadena a la vez. Hay un arma que me permite hacer eso y puede que pudiera haberla tenido equipada o no. Esto te quita de tres a cinco de daño. Técnicamente puede ser más que cuatro, pero... Estos cuatro no eran armadura. Es mi máximo de daño. ¿Qué puedo hacer? Ahora, esto no es una cobertura ni es nada. Es basura. Pero esas dos se teletransportan, así que da igual. Al salvaje no lo voy a matar ni de coña. Bajarle vida a la hechicera creo que va a ser más útil. Si podemos fastidiar la Converge. ¡Hola! ¡Ah! Acércate. Buen acercamiento. ¡Ah! Pringao. Has fallado. Sí, tío. Podría estar muerto. Pero necesito que alguien dispare a esa hechicera. Y tiene que ser ese salvaje. Cuento con ello. Y si no, mi puntería es setenta y cuatro. Porque tengo lo de disparar peor. Pero con este dispararé mejor. Y aunque hay un tercer enfrentamiento. Así que no quiero utilizar... Esto de formar equipo hasta el tercer enfrentamiento. Dispara a la hechicera. ¡A la otra hechicera, hombre! Macho, fallo de comunicación. Hay que intentarlo. Y eso que esta... Como le ha quitado las coberturas. Que eso es bueno, pero... Si, cuela, cuela. Tres. También... No lo quería decir en voz alta. Pero digo, también le puedo hacer tres. Y efectivamente... No podía ser. Y no lo querría de otra forma. Yo tampoco. Bueno. Usa tu ataque gratis. Ah, le ha regalado un turno a ese. Corre, corre, muévete. Gracias. Gilipollas. Y a partir de ahora es cuando Godmother se vuelve cheta. Cuando puede disparar a la gente que tiene cerca. Porque ella va a ir a quedarse cerca de ellos. Ahora con una escopeta mejor que esta. Como la que podrías haber tenido. Y con una bala más. Como la que podrías haber tenido. Hubiera sido mejor, ¿a que sí? Pero no hablamos de eso. Hay que pegarle a ese acólito. Y esta subyugación sería una mala idea. Si solamente supiéramos que luego se va a mover. Ya veremos. Huye de mí. Aléjate. No tienes huevos. Pues eso. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Jodiendo a esta hechicera en particular. A la otra no la voy a poder matar. Así que... ¡Hombre! Espérate un momento. 6 de daño garantizado. Retiro lo dicho. Que estamos cargaditos al máximo. Eso me da más poder. ¡Por fin! Ah, y además. Ahora que tenemos la ventaja. Bien, Cheru. No recordaba tus ventajas. Que te hemos mejorado. Cuando derribamos a alguien así. Además gana una carga. Por eso estaba teniendo yo más cargas de las que... Creía que tenía. Ah, ¿queréis ver una cosa entretenida? Esto es... Lástima que como es la última... Enemigo no se va a ver. Pero esto es un exploit interesante. No sé si habrán actualizado el juego o parcheado. Tenemos descarga desde cerca. Al hechicero lo mata la descarga. Pero aún así le voy a intentar subyugar. No se va a ver. Porque está muerta. Pero... El juego me ha devuelto los puntos. Si vas a subyugar. Pero lo mata tu robot por cercanía. La directora del banco está muy... Te mueves. Si alguien despeja el camino, puedo ponerla a salvo. Sí, muy interesante. Te mueves. Y te devuelven los puntos. Y es como... Exploits. O sea... Tienen que tener poquita vida para que puedas hacerlo. Pero... Si cuela, cuela. Podríamos entrar por aquí. Con patchwork. El problema es que quiero analizar con patchwork. Odio que no sea darle a escape para salir de eso. O podemos entrar por aquí y recibir disparos. Pero... Que peor que puede pasar. Orden... Godmother... Bomba de humo. Así que debería importarnos todo menos. Verge... Patchwork por aquí. De todas formas tenemos más defensa. ¿Por qué no? Quiero escanear. Acólito. No me importaría que murieras. ¡Ay mierda! Me gusta más... He planeado esta entrada... Pensando que iba a entrar con... Godmother en primer lugar. Pero Godmother es mejor en segundo lugar. Porque el golpe alfa... Me hace que... Adelantemos el turno al... Al aliado siguiente. Pero bueno. Al anterior. No está mal. Inténtalo. 69. Guay. Esta otra vez me aparece. Tampoco me parece tan extraño. Que fallemos. Ahora siento que no vamos a poder eliminar a ambos. Por lo tanto... Tú... Tranquilito. Y tú... A por este. Poder 85. Por supuesto. Dos de vida. Te lo puedes creer. Eh, le podemos pegar una descarga. Ah, y tienen un códice. Esa es la directora del banco. Ponedla a salvo. Ah mierda. Tienen un códice. ¿Qué haría el zorro? Tenemos que asegurar al VIP. Así que a lo mejor no hace falta matar a esta gente. Y simplemente huir. Es probable. Tenemos un turno extra. O sea... Con Godmother tengo para moverme. Lástima que es una sala tan pequeña. Para moverme más de lo que me hubiera movido. Bueno. A ver. Tengo una garnada. Y alguien la está deseando. Cherub. Tío. Has ido al sitio donde quería tirar la garnada. Ah. No importa. Buen trabajo. Ahora. Aquí habría un disparo que mato a dos. Podría entrar ya por el VIP. Pero la salida. Apuesto a que va a ser esa. Podría haber sido esta por donde hemos entrado. Pero no estoy seguro. De todas formas aquí podría matar al número 8 fácil. Muy fácil. Incluso podría ir a por el número 6. Pero ahora mismo está demasiado poblado esto. Para mover al VIP de sitio. ¿Verdad? Cherub puede hacer un golpe a dos y tres fácil. Cherub. Aunque me gusta pasarle el turno a Godmother. Porque quita mucha más vida que vosotros. Pero tienes una carga seguro. De antes. Y estos dos están garantizados. Y yo puedo cargarme al número 6. Lo cual nos dejaría... Perdón. No va a ser el número 6. Sería el 7. Cuando eso. No importa. Vamos a ver si puedo mover al VIP. Ah, la salida está aquí. Perfecto. Creo que llegamos. Puta madre. Que los den pringados. Temía que la salida fuera a ser esa. El juego estuvo a 10 pavos. Pero solamente la primera semana. Ahora ya no. Y hay que huir. Seguramente vengan refuerzos. ¿Por qué aparece el símbolo de la directora? O de la contable cuando ya se ha escapado. Oye, tú no tienes cobertura, hija mía. No me había dado cuenta. Esto es más interesante. Es tan interesante que fíjate en la descripción. Es interesantísimo, vamos. Es la hostia de interesante. Este juego tiene muchos fallos muy raros que no comprendo. Te puedes haber muerto por hacerme el favor. Como idea. Vale, tenemos una carga maravillosa. Me encanta. Y una granada incapacitadora. Que justo al códice no le va a hacer nada. Una cosa. O sea, quiero matarlos. Sí. Pero, ¿quiero matarlos? Podría irme y ya está. Voy a incapacitar al tonto este. O a estos dos tontos. Voy a tirarme escudo a mí mismo. Esperar a que me disparen a mí. Esta es inmune. Me lo temía. El escudo va a ser para mí. Lo lamento. El códice va a atacar, pero... Estos todos palman. Y con estos me tiro. Y ya está. Van a venir refuerzos, seguro. Creo. Y como este tiene el escudo, debería sobrevivir. Bomba siónica. Predecible. Me vas a desactivar las armas. No las voy a usar. Me voy a ir y te voy a dejar con un pasmo de narices. Y por cierto... Antes de irme, aún puedo hacer algo. Locura de combate. ¿Puedo hacer locura de combate un códice? Pensaba que no. Sí, el códice. La última parte de la misión va a ser más fácil que el principio. Bastante más. Bueno, y ahora que te vayan dando. A ver los otros dos que tienen que actuar. Espero que le disparen a Cherub. Eso, quédate dentro de la explosión, gilipollas. A ver qué pasa. Dominio siónico. Muy interesante. Pero vas a morir. Que lo sepas. Aunque... Ah, no. Pensaba que al códice... Al códice debería hacerle más daño. Es un enemigo... Tecnológico, supuestamente, ¿no? Objetivo. Los tienes. Así que ala. Daño siónico esto, nada. Me quedo con las ganas de matar al códice, pero bueno. Aquí no es particularmente importante. Lástima que nadie le ha disparado el del escudo. Lo he dejado a posta porque tiene el escudo. Godmother tiene la cura todavía. No le pasa nada. Ahora, por mucho que me gustara quedarme... Os van a dar por culo. Aunque al resonante lo voy a matar. Porque sí. Se va a morir el solo con la explosión siónica. Pero no vamos a quedarnos tanto tiempo para verla. Le ha costado morirse. Vámonos. Luego me contéis qué tal la explosión siónica. Y te digo más. No le va a matar. Si le hace crítico a lo mejor sí, pero puede que tampoco. Es gratis. ¿Por qué no? Ah, mira. Ahora van a venir los refuerzos. Sí, buen trabajo. Voy hacia allá. Yo hice una misión del banco, me parece. Pero no terminábamos una sala tan pequeña. Debía hacer una misión distinta. Porque que haya sido tan pequeña ha hecho mucho más fácil la evacuación. Muchísimo. Leves, alguna moderada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al principio, sobre todo, no equipando bien a la gente. Podría haber sido peor. Pero va, ¿pa' qué jugar? Utilizando todas nuestras capacidades. Pudiendo ir a salto de mata. Venga. Atracan el banco. Bueno, pues vayamos con ondas y con piedras a por ellos. Total, solo son enemigos siónicos que nos pueden entrar en la mente. ¿Por qué no? Pero mira, oye. Buen trabajo. Sin dinero, los trabajos de recuperación de la ciudad se detendrían. Ahora es cuando nos dejan elegir. Y ahora sí que estamos al final de esta parte. O sea, la tercera misión. Confiscar la tecnología de la progenie. Hemos visto a la progenie utilizar tecnología de un diseño desconocido. Nada de esto proviene de Adven. Encontrar el origen de esta tecnología. Necesitamos ver cómo la usan. Literalmente esto solamente sirve para decidir qué evento oscuro queremos. Pero bueno. La progenie recluda a códices expertos en infiltración bien entrenados. En cristiano, más posibilidades de que haya códices en las misiones. Y los códices son mucansinos. Porque se duplican y todo el rollo. Y hacen las bombas de hacer que la gente desactiven el arma. La única parte buena es que a Zephyr no le importa. A Zephyr no... El arma no usa de eso. Y es que macho, siempre hablo de Blue Blood. Pero es que el otro personaje que no tenemos tiene recarga gratuita. Entonces le da igual que le desactiven. La progenie usa repetidores iónicos para coordinar sus fuerzas. Aunque eso requiere mucha automatización. Seguro que emplean la tecnología de Adven modificada. Localizar y confiscarla para interrumpir sus operaciones. El mensaje de la progenie se está extendiendo y que se trae más acólitos. Incluso hechiceros. Más posibilidades de códices contra más posibilidades de hechiceros. Cualquiera es buena porque contrarresta la otra. Los hechiceros son unos cabrones. Los códices también. Literalmente me da igual cuál hacemos. Aquí a lo mejor elegiría yo por verla que es peor o que es mejor. Más acólitos y hechiceros. Aunque ya me han traído unos cuantos o más códices. ¿Cuál hacemos? ¿Más códices? Hostia, no sé si tengo ganas. ¿Queremos más códices? Ah, que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá. Por cierto, hechiceros van a seguir habiendo. Aunque iban a haber códices también se hubiera elegido la otra, creo. Pero puede que menos. Ahora, si esto es un evento oscuro, puede que no entren en juego en todas las misiones. Cansina se dan ambas. Eso no importa. ¿Sabes qué? Puede que lo que haya hecho no tenga ninguna repercusión. Hemos visto a la progenie usar el diseño desconocido. Nada de esto proviene de Append. En contra del origen de esta tecnología. Necesitamos saber cómo la usan. Creo que mi decisión no se va a guardar. Porque mañana me va a hacer elegir otra vez. Porque como es hombre de hierro, haber guardado no sirve de nada. Porque, o sea, no guardo. No puedo guardar. El juego guarda por mí. Lo que sí que puedo hacer. ¿Qué demonios? Esto tampoco va a tener importancia mañana. Uh, solucionemos la anarquía. ¿Qué opciones tendremos mañana? Granada de plasma. Estás empezando a hablar mi idioma. O chaleco de placas. Que es una cosa que no es una granada de plasma. Así que no hay que por qué seguir mirando. Ya han decidido por mí. Además, esto hubiera llegado al rango máximo. Y eso. No sé si lo llegué a comentar. Pero ahora no ir a las misiones cuesta 3. De anarquía. No 2. O de agitación. Creo que me mostraron algún mensaje. Que puede o puede que no saltara sin querer. Así que eso. 9 días para el objetivo de la facción. Esto es nada nuevo. Es la tercera misión. Y tenemos a gente disponible para entrenar. Y para hacer cositas. Y podemos comprar fusiles de asalto mejorados. Que luego no equipara a la gente. Aunque esto es equipo automático. Una vez que lo compramos. Pero hay que comprarlo. Y un equipo de campo gratis. Mañana tenemos cosas que hacer. Y 120 que es otro equipo. De campo. Seguramente haga seguridad rango 3. Y tecnología rango 2. O financiero rango 2. Lo que sea. Seguramente tecnología rango 2. Porque es de lo que no tengo rango 3. Bueno. Se acabó. No tengo tecnología rango 3. Tecnología 1. 2. Y 1. Ok. Tengo que hacer tecnología sin duda. Aunque aún así. Aunque tengo el erio. Voy a terminar por hoy. Mañana. Más. Mañana. Ya digo. Todos los días. Hasta que terminemos el juego. Pero. Ya habéis visto. O sea. No es muy difícil imaginar. Cuál es la historia. Lo podía ver. Aquí en la investigación. Hicimos la espira sacra. Tres misiones importantes. O sea. La primera misión. Y luego tres misiones importantes. Progenie. La misión inicial. Y luego tres misiones importantes. Luego tendremos que hacer. A los otros mamarrachos. La no sé qué. Gris. Tres misiones. Y eso. Y luego está claro que. Uuuh. Hay otra facción importante. O sea. Que no queda mucho. Mucho juego. Así que. En una semana. Más que de sobra. Nos lo ventilamos. Así que. Habrá XCOM hasta que lo terminemos. Venga. Se acabó por hoy. XCOM. Más. Hasta que terminemos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.